estamos en directo sí 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 un directo un directo que es lo suyo ha empezado iniciado renderizado renderizado lol vale a ver el audio lol vale a ver el audio el audio es ok audio bien jugando persona como lo sabía lo podía haber adivinado claro es que ahorita tengo tres objetivos para mementos y pues quería jugar mementos mientras jugamos ahora tengo que meterme a mementos al día siguiente dentro al juego claro mementos si es que sí sí tengo tres objetivos objetivos para los momentos está bien me gusta entrenar en los momentos es divertido momentos ya sabré ya sabré con el tiempo qué es eso de mementos 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 ya te expliqué qué son los momentos sí pero me refiero a ver la dinámica a verlo ah bueno una cosa sin abstracto es que los momentos no aparecen en persona 4 los momentos no aparecen en persona 4 a ver espera le voy a ir iniciando y creo que está pidiendo ayuda pepe ayuda me va del orto el internet está con internet pésimo el pobre y aún así se mete nuestro directo que amable pero le llega para eso nada más pues ya no debe ser por la lluvia norby yo pobrecillo pobrecillo lloremos por norby rip su internet es jodido estar sin internet norby por lo menos tienes algo pero sin internet estás sin comunicación no me preguntaron algo en la clase me preguntaron algo no sé no estaba prestando atención estaba escuchando esto lo estaba pasando el diálogo dice en qué momento de autoritarismo da paso al totalitarismo hoy va pues a ver tener dictador justificar leyes inhumanas o controlar los ciudades del pueblo espera espera dime dime las opciones es por la lluvia y las opciones tener un dictador justificar leyes inhumanas o controlar los ciudades del pueblo o controlarlos controlar los ciudades del pueblo yo creo que la tercera no no sé o sea cuando se pasa a ver vuelve a repetir ya lo puse así era así era controlar los ciudades del pueblo sí claro me sorprende que lo supieras no bueno tú pregúntame cosas tú pregúntame cosas yo te voy a preguntar a ti pepe te lo voy a preguntar en adelante yo si fuera a ver otra otra venga pregúntame nosotras está explicando lo que acabo de responder si mira si un gobierno totalitario intenta controlar la cultura la moral y los pensamientos de su pueblo si todo el mundo comparte la misma ideología se reduce la disidencia analizar el pensamiento colectivo puede considerarse un tipo de asimilación personal los seis todos verdad yo lo intento pero no se me da muy bien no viene mal a veces ayuda sobrevivir pero eso es de una tarea no estamos en clase está explicando esto recuerdas que te dije que te hacen examen debo prestar atención a esto porque en el examen pero sin excederse si la mostramos abiertamente aquellos de diferente ideología podrían verse afectados a hitler no recuerdo lo que hicieron los nazis los nazis en su época cogieron y para lavar el cerebro estamos hablando de 1930 la mitad de los años 30 para lavar el cerebro a la gente desarrollaron todo un programa de meter una radio no había televisión claro que meter una radio en cada hogar alemán una radio controlaron además todas las radios todos los medios de comunicación eran suyos apoderaron de todos entonces mientras iban metiendo series series radiofónicas mientras iban metiendo pildoritas continuamente de nazismo de nacionalsocialismo si iban lavando el cerebro a la gente como quien no quiere la cosa adiós dice norby es por la lluvia animal ya estás ya estás aquí conmigo vamos a practicar un poquillo de tirito te tengo que explicar antes de continuar mi recorrido por el juego vamos a ver recuerdas que el último que te conté fue que robamos el corazón madarame se robamos el tesoro de madarame y él se encontraba postrado en cama como lo describe el juego te digo que mi juego se puso en castellano entonces está postrado en la cama porque aquí se le ha acostado pero bueno está postrado y lo que gráfico se puso en castellano no sé si lo puedo cambiar latinoamericano porque se me hace muy raro escuchar no lo decís vosotros no no aquí tampoco se usa estar postrado es algo muy de novela estaba postrado aquí en lenguaje común no dice estoy postrado en la cama o estaba postrada es muy literaria esa construcción bueno entonces cuando digo pues está postrado en la cama y pues si no caso que ya pasaron los días y de repente hice una conferencia de prensa en la que admitió todo lo que hizo admitió que pues si no y lloró bien feo de hecho parecía meme como estaba llorando lloró bien feo y admitió todo y se entregó a las autoridades nuevamente y esta vez aparecimos en los noticieros porque avisaron que el caso era muy similar al de kamoshida y el de madarame eran similares y en ambos hubo un grupo llamado los ladrones de corazones o sea nosotros y que nosotros fuimos los que pusimos las cartas pero no saben quién es el grupo aún no saben que somos nosotros entiendes no entonces ya los los ladrones de corazones están volviendo más populares entre ellos es bueno o sea los ladrones de corazones es el equipo guay exacto y ahora estamos esperando a conseguir un nuevo objetivo y mientras tanto recuerdas no te conté de esto si no bueno si te conté recuerdas que te dije que el profesor llamó al estudiante de honor a la presidenta del consejo estudiantil makoto ni y más la llamó para decir que investigarán nosotros porque sospechaba que tuvimos algo que ver con kamoshida bueno el punto es que llamó a macoto para que espiaran nosotros verdad y macoto desde entonces no nos ha dejado de acosar de hecho es gracioso porque este cuento el juego guarda muy bien los detalles desde el momento en que macoto te está espiando mientras andas por las calles macoto va a aparecer siguiéndote tras un libro vamos va a seguir pero va a estar viendo un libro y si hablas con ella te va a decir algo tipo o no estamos hablando perdón y luego o qué coincidencia que estemos en el mismo lugar pero si te mueves te está siguiendo y luego si tú la miras se da cuenta que la estás mirando y se va hacia atrás pero luego vuelve o sea fíjate en los detalles del juego es genial entonces yo cuando la vi me quedé más con todo lo estás siguiendo yo hablé con ella y él se me dice oh vaya que coincidencia que estés aquí estoy intentando algo difícil es hacer headshots con torvion es posible pero que vamos lo sé lo sé lo sé he hecho uno pero no sé pero un segundo que en orbi está charlón y a ver es por la lluvia animal tú has visto alguien que se quede sin internet porque haya lluvia yo yo también te pasa a mí no me pasa dios donde vivís que vivís en la en el mundo en el mundo pero eso aquí no pasa en méxico basta que dice pepe visitaste la página si es una es asquerosa macho que pasa que pasa una página que me recomendó el norbi de una página guarra de quién es una página guarra y el punto de que el punto que te estoy tratando de decir arriba los nazis abajo los judías pepe me pagas un peluquero tengo el pelo que parezco tarzán dice el orbi dice que empezó a llorar internet vuelve venga ya me he hecho lo acabo de hacer es que si vives en méxico que ya debes acostumbrarte que cada vez que llueve tienes que orar para que no se te vaya en internet ya no pero a ti se te apagaba la pp pero internet no es que ya no me ha pasado porque no estamos en temporal lluvias pero recordes cuando en agosto te pasaba esto eso puede volver a ocurrir porque internet no es como la electricidad no 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 sin electricidad ni internet sin electricidad no hay internet pequeño detalle no espera no me digas que no sabes que sin electricidad no hay internet no me digas que no sabes que sin internet que sin luz no hay internet si claro sin luz se te va todo claro pero tienes datos claro bueno datos pero esos datos no sirven para la computadora joder es raro es hacer headshots con este hombre ah si como te estaba diciendo pues makoto está vigilándonos y ahora nos parece ser makoto nigima tu internet es por cable si norvi mi internet es por cable efectivamente es que claro es que mi internet es por cable por eso se puede ir la luz pero yo puedo seguir teniendo internet exacto eres un cabrón tu tengo cable claro tengo cable cable y 300 de subida y 300 de bajada lo que pasa que claro no son dos ordenadores y tu eres el aquí el cabrón con cosas bien intentas para no perder internet y nosotros aquí te digo yo pago una pasta en teléfono en teléfono en internet yo pago 120 euros todos los meses algo así como a ver con los dólares será más a ver dime en dólares y lo paso a pesos mexicanos los dólares creo que eran a ver joder jera no me acuerdo si eran más o menos joder jaja joder jaja jaja jajaja jaja Es una chica hermosa, divina, preciosa Y que probablemente la agarra De ruta de Negan Porque es divina, hermosa y la mejor persona ¿Eh? Si te acuerdas que te mandé foto de Makoto y de Kazumi Te mandé foto que caramba Makoto está en plan investigadora Ah, es la detective No, esa es la hermana Ah, vale, la hermana de Makoto La hermana de Makoto Te mandé a la hermana y a Makoto La hermana se llama Sai Nijima y Makoto, Makoto Nijima Ah, vale Pues yo por antena y si eso se moja Pues te jodes, ¿cuál está guapa? Que me dio curiosidad, la hermana de Makoto Digo, no, perdón, Makoto Makoto es la hermana de la detective Sí El punto es que Makoto pues es la Presidenta del Concentivo, bla, bla, bla El punto es que nos está espiando por orden Y de hecho parece ser Que Makoto se quiere rebelar Makoto contra el director Pero no puede Pero no puede ¿Quién le han cargado que investigue? Hostia El director de la escuela Wow, estoy haciendo gestos ahora con Es bueno que practique esto Ya que me voy a hacer Main Torjeon, ¿sabes? Desde lejos no es difícil ¿Me vas a volver a hacer Decirte lo que te acabo de decir? Quizás sí Es que ahí Debería estar pendiente de algo Te lo expliqué tres veces Es que está investigando Al equipo del corazón Pero Los robacorazones Pero Los está espiando Los está espiando por orden El director Porque el director Es que ellos tienen algo que ver Entonces Makoto Me la acabas de decir Sí, Makoto Mientras está observando Se da cuenta que pues Parece ser que O sea, parece ser que son ellos Pero al mismo tiempo No tiene evidencia sólida Para culparlos Sin embargo pues Aún así La está obligando a investigar Y ella parece ser Que se quiere negar Porque parece ser Que está de acuerdo Con las cosas Que hacen Que hacen los ladrones De corazón Más aparte Parece ser que Makoto Parece ser que Makoto ¿Cómo se dice? Makoto quiere rebelarse Porque parece ser Que el director Siempre supo Lo que hacía Kamoshida Y sin embargo Dejaba que Kamoshida Lo hiciera Y luego de Hipócrita Viene con Makoto Y le dice que Ella Que ellos quieren Que quieren un ambiente De instituto sano En el que los alumnos No se quieran sentir amenazados Justo después de admitir Que sabía Lo que hacía Kamoshida Entonces pues Makoto Estaba desconfiando Ya al director Ajá O sea Makoto Está Vale Va a ser el siguiente malo Entonces caso que Pues si no El director va a ser El siguiente malo Caso que pues si no Luego también Nadara fue el segundo El primer que está Moshida Porque en este juego Todos los profesores Y directores Son malos Como la vida real Es así ¿no? Pues nuevamente Pero creo que ahora sí Y bueno Eso te quería decir Porque parece ser Que el director Está intentando conseguir Información de los alumnos Vámonos a partida Que voy Seguramente Por lo del profesor Kamoshida ¿no? Parece ser que no Olvidó lo que le pasó A Susui Susui es la mejor amiga De Anne Susui es la mejor Amiga de Anne Conozco muchos makotos Dice Norby Lol Oh parece ser que el director Sabía lo del acoso Pero decidí ignorarlo Lo que le estaba diciendo Seguro que quiere parar Los rumores Es malo El director Es malo Te lo digo Malo Sí Parece que Parece hasta que Le pidieron al equipo De voleibol Que no hablará Sobre lo de Kamoshida Va a ser peor todavía Es el que esconde A todos Y disfruta Con el mal De los demás Es un cabrón Y parece ser que Está usando a Nijima Vamos Está usando a Makoto Y Anne está escuchando Esta conversación Que te estoy diciendo ahorita Sí Los rumores también Dicen que ella lo sabía Es terrible Y se le ve tan orgullosa Nijima sabía Sobre lo de Kamoshida Dice Anne Silencio de Anne Y Anne se va enojada Hmm Hmm Ah Mira, mira Mira, mira Conversación entre Nijima O sea Conversación entre Makoto Y el director Escucha bien A ver Makoto le dice Escucha, no olvides Si te enteras del Makoto Hombre Sí, sí, mira ¿Qué significa esto Director Kobayakawa? ¿Por qué ha colgado esa nota? La nota es sobre lo que Ok, la nota trata Sobre que vayan Con el Con el consejo estudiantil Si quieren Quejarse sobre algo Que está ocurriendo mal En la escuela ¿Verdad? Y pues terminó Un desastre Porque parece ser Que varios estudiantes De la escuela Están siendo amenazados En Shibuya Por un grupo De De mafiosos Tan, tan, tan Y pues Obviamente Por lógica Es un asunto Que no puede tratar El instituto ¿Verdad? Pero sin embargo Los alumnos Están siendo Afectados Por esta situación Hay una de ruido Eh Pues sí Déjame continuar Con la conversación Que tienen estos Ahorita lo hago Nada más así Tratando de No olvides No olvides No te esfuerces tantos Pero escúchalo Muy mal Ni le entiendo Joder Pues tío Escucha bien Yo la oigo Y la entiendo Perfectamente Ah Porque tendrá Internet chungo Y oirá fatal Pobrecito ¿Por qué Tiene que contar Quien es Makoto Es lo bueno Makoto Es un personaje De persona Y la han encargado El director Que me acaban De matar Uy Me quedaron Los temas Mucho más sexy ¿Por qué son tan imbéciles Todos en este juego? Hablan de lo que ¿Por qué todos No nos Se separaron Como ¿Por qué no se separaron Como Mierda Esperan Que nos Curse Oye Muy detrás De la correa Oye Muy detrás No me hubiera Pero Así es Seguro Hablan Voy a sacar Un destacado De eso Para que la gente Aprenda Me voy a morir Espérate Voy a sacar Un destacado De eso Lo que hay que hacer En Overwatch ¿Sabes? Con esa voz Uy Es que me voy a esconder Uy Soy tonto Voy a preguntar Me 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 voy a preguntar Y así el killing Va a llegar Y luego Si no me llega el killing Me voy a quejar Porque Uy No Que terrible Killer Tenemos A lo mejor No quieren Healing A lo mejor Son así de chulos Y dicen Ah yo healing Para que Si yo no necesito Eso Quiero hacer algo A ver si me sale Necesito que me salga Porque puede ser buenísimo Pero no me dejan No me dejan No me dejan Mierda No me sale No me sale No me sale Me voy a preguntar No me sale Ahora mismo Lo están haciendo Nuevo Uy El nerfeo Me da igual El nerfeo Uy Que buenas esquivadas Me metían Los tiros De la widow Más aparte Yo escapando De la bomba De esta Bueno Si Yo estoy en un sitio Genial ¿Me ves? Si Saben ¿Dónde estás? Pero como una simétra Va a servir Allá arriba Con los botones De Con los botones ¿De qué? Los botones El botón derecho El botón derecho Hola Ok Ok El botoncito derecho Que es súper guay Oh Hay una Widow Hay una Widow Arriba A ver Mira A ver si A ver si os apetece No me la ha quitado Tontería Uy Casi me doy El agua Coño Oh dios La widow Casi me da ¿Se está moviendo la carga? Si no Por favor Dígame Que se está moviendo la carga Se está moviendo la carga Si yo estoy al lado Además Ok Haciendo presión Sobre la carga Eso me gusta Tengo pegada La canción De Persona 4 Me encanta Que Persona 4 Es súper feliz Y contento Pero trata Sobre asesinatos Es genial Pero asesinatos De malos Más bien Una serie De asesinatos Desconocidos Que pues Como ya te vas Imaginando Trata por El problema De las sombras Por las sombras Claro Las sombras Siempre Son las sombras Malditas sombras Las sombras Son malas Son malas Tienes que alejarse de ellas Carme y nada Son imbéciles Me quedo O sea El sigma Y yo ero Los únicos En la carga El sigma Solo La ulti Los distrapo Todos mis tracciones Metía la carga Como si nada Con tus sobras Este equipo Está siendo medio fácil Es que pues Es raro Vaya tiro Que me he comido Estaba rico Dice Me imaginé No he muerto Dice Me imaginé A una lobomb Obesa Con esa voz ¿Qué voz? Pero si tiene la voz de siempre Yo me imaginé A una lobomb Con manito Cuando estabas poniendo La voz La voz Con bigote Oh dios Yo me imaginé Una lobomb Con bigote Muévete 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 El santo Yo me imaginé Una lobomb Con bigote Dios ¿Qué le pasó A mi mouse Otra vez Mi mouse Estas viendo Cosas raras No No Me atacan Me atacan Soy atacado Vilmente Me van a matar No Mientras yo Viva ¿Qué hay un? ¿Por qué me acosa A mi? ¿Sabes tú? El rayo El otro rayo Cuando estás de cerca Usa lo Porque es mejor Oh dios Hay un Genji Tratando de matar gente No No Permite Me ¡Me 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 Bueno Una victoria Bueno a ver Continúa con la conversación Entre el director Y Makoto A ver Makoto le dicen ¿Qué significa esto Director Kobayakawa? ¿Por qué ha colgado esa nota? Ya te expliqué Cuál era la nota Eh El director le dice Para ayudarte Pensé que cuanta más información tuvieras Más fácil sería la investigación ¿Y? ¿Ya sabes algo sobre el caso Que te pedí que investigaras? Y Makoto dice Y Makoto dice Aún nada Y luego el informe Sí descubre algo Pero ahora tenemos problemas más urgentes Makoto va a acabar convirtiéndose en el grupo de los ladrones de corazones De hecho aparecen los titulares Y es parte del grupo Joder Pero si es que me sé el guión Ya Con lo que me estás contándose Que te vas a enviar el director Adiviné que el Madarame Madamare Madarame Madarame era malo Mejor continúo Y luego Makoto Parece que varios alumnos Nos están amenazando Una organización criminal La mafia Y luego el director Seca sorprendido ¿Oh? Y Makoto continúa Un alumno vio su nota Y ha venido a pedirnos ayuda ¿Cómo lo solucionamos? Y el director ¿No será un error? No me puedo creer Que le esté pasando esto A uno de nuestros alumnos No podemos permitirnos tener problemas así A una inquietud Por lo de los ladrones fantasma Ladrones fantasma Sí, bueno Así lo dicen en el juego Pero vamos Los ladrones de corazones Y luego Makoto dice Pero nos han pedido ayuda Y el director dice Estoy ocupado ahora mismo Si quieres ayudar Tendrás que hacerlo por tu cuenta Es un hijo de puta Es malo Es malo ¿Qué? A ver lo que esconde ¿Estás seguro? También estoy investigando su caso Y el director dice Así es Todo encaja a la perfección Continuó Mis intenciones han dado fruto Esta organización criminal Será el factor que los une Si investigas a los delincuentes Seguro que encontrarás pistas Sobre los ladrones fantasma Y Makoto dice Pero no tiene sentido Imagina que los rumores fueran ciertos Harías caso a omiso A unos estudiantes en peligro Y Makoto dice Yo Y el director Tu hermana ya habría resuelto problemas Si estuviera en tu hogar Es un hijo de puta Espero mucho de ti No me decepciones Qué cabrón Tu hermana Y Makoto silencio Tu hermana lo hace mejor que tú Eso es Horrible Eso es horrible Cuando se lo dices a un hermano Sí, verdad Y más aún cuando ella es la menor Y todo Espera mucho de ella Solo porque su hermana es Eso te lo dicen a ti Comparándote con tus hermanos No, no Mis hermanos me superan Por un montón de años Es imposible que supieran Cómo eran Es imposible Tienes que preocuparse ¿Por qué estás jugando con Symetra? Por cierto ¿Qué? ¿Cómo? Te quería preguntar Te quería preguntar De la partida anterior Pero se me puede hablar ¿Por qué? ¿Por qué estás jugando con Symetra? Porque es la que me ha salido Ahora que empezamos ¿Sabes? El Torbion va a ser un poco como En principio Como lo quiere ir mejorando Pero bueno Symetra es otra que quiero mejorar Joder Vaya tremenda hostia Que le he pegado con la bola Hace puñetas Symetra es bastante poderosa Sí, sí Symetra Con Symetra gano Muy fácil Pero se me olvidas ponerlo De venir rápido El teletransporte Sí, pero lo voy a poner Lo voy a poner Por si alguno muere Hay una diva atrás En la carga Lo he dejado puesto ¿Sabes? Uy Se ha ido por salud Y creo que lo ha conseguido Hay algo ahí detrás Hay una Tracer 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 La acabo de matar No sé si alguien me ha ayudado Creo que no No sé lo verdad Tremenda paliza Vaya dos partidas Que llevamos de palacha Bueno, todavía no terminamos Evidentemente Le di a los botones De salirse el juego por accidente No ¿Te ha salido? ¿Te ha salido? No, no Se va el juego No Le di a los botones De minimizar el juego Por accidente Vale, vale Vale Minimizar Vale Le di por accidente Lo que no Yo quiero ir jugando a otros Y luego a la vez Pues Ir perfecto Minimizar Hay una diva atrás Tienen una nerd No, ya no tienen Minimizar Veo algo Por aquí Dime algo Se han hackeado un poco No, pero a ver Detrás de la columna Hostia Me he salvado detrás de la columna Ante el mono No me voy a salvar Uf No jodas Me ha salido mal ahí Tracha de nuevo asesinatos Creo que podemos Ofender a este Qué mierda Te vamos a salvar a este Estoy aburrido Dice Nervi A ver, a ver Que voy Que voy A ver Esto es esencial Poner esto Nos va a salvar Yo creo que sí Podemos hacerlo Vamos muy bien Sí, sí Un pegado fuerte ahí Están luchando con campeones Sí, sí No te las unmerces ¿Tú? Sí Luchado como campeones Ole, ole como en lucha He insistido Pero nada Pobrecillos De mientras leeré algo Dice Nervi Bueno, dos victorias ya Con las tres De la última vez Llevamos cinco victorias Consecutivas Estamos que nos rompemos Guau, guau, guau Dos Con simetra La verdad es que estoy oyendo algo del diálogo Un poco muy relevante Nada más son los Son los protas discutiendo Cuál podría ser su siguiente objetivo Pero nada sale No Qué guay Ahorita tengo que meterme a Mementos Ay, no, espera No puedo ir a Mementos Espérate ¿Por qué no puedes? El objetivo No te habrías enviado El objetivo a Mementos No, a ver Si podemos ir a Mementos Quiero ir a Mementos hoy Pero Kazumi Kazumi me envió un mensaje ¿Quién? ¿Cómo? Estás libre hoy Deberías ponerme al día Con nuestro trato ¿Y qué mejor? ¿Qué momento? ¿Quién? Kazumi Kazumi ¡Oh, espera Quiero ir a Mementos Oh, sí Cancelar a Mementos Vamos con Kazumi Kazumi ¿Quién es? Y luego la doctora Me invita a esta mierda No, no Kazumi No, no Adiós a la mierda Kazumi Voy contigo Kazumi es chica Kazumi es chica Kazumi es chica Es la que te mandó el mensaje Kazumi Yoshisawa Ya, ya Pero O sea, está ligando No Nos está invitando al parque Para entrenar Porque hicimos un trato De que pues Si nos hacemos amigos Y no sé qué tanto Pues Pues Ella nos iba a enseñar Algunos trucos de gimnasia Y pues nos conviene Y aparte porque la amo Y es adorable Y es perfecta Pero eso es ligar Ir al parque Ir al parque A hacer gimnasia Es ligar Cállate Voy a ir con ella No No es así Voy a ir con ella Cállate Oh, mira qué bella es Nada mal Eres muy flexible Y lo pillas todo al vuelo A esto vas a prender Hace básico En un abrir Y cerrar de ojos Lol Y que le duele el cuerpo A nuestro prota Por imitar las poses De Kazumi Y luego Por imitar las poses De Kazumi Porque Kazumi es gimnasta Y pues estamos Entrenamiento ya Y luego ya dice El truco está En conseguir armonía Entre los oblicuos Me encanta Ya, pero Eso de quedar Para hacer gimnasia Me alegro La gimnasia Es preciosa Pero hay que Estirar muchísimo Muy bien Sigamos Y están hablando Mientras entrenan Un poco más Mientras entrenan Ajá Están entrenando Tío, no sé Tío, no sé No sé No sé No sé No sé No sé que estoy haciendo Creo que no es bueno ¿Puedes cuidarte? No, no pasa nada Tienes dos healers Atrás Ya, ya Pero bueno Vaya formol A ver Estamos en el grupo Ahora acabamos de cargar Por separarnos Me he caído Me he caído Acabamos de cargar Por separarnos Y yo Yo es que me he caído Necesitamos ir juntos Por favor Me he caído A ver ¿Dónde puedo poner esto? ¿Dónde puedo poner esto Para ir antes? No sé Lo voy a poner ahí No sé No tengo ni dudas Es que ¿Por qué estamos Por abajo? Abajo es el peor lugar En el que podemos ir Es que abajo Por eso te digo Vamos muy concentrados Para que nos metan Toda la carga en el asador Sí, verdad A ver Voy para allá Espera Yo me voy a quedar aquí En solitario Haciéndolo No, no No, no Ok, llega a tiempo Llega a tiempo ¡Mira! Me hackeo Ya de momento Oye Oye Qué exacto Fue ese hackeo No No Me han hackeado Me han hackeado No Jodas Me hackeo Puta Uf Uf Me he vuelto a caer Me he vuelto a tirar Mejor dicho Ha sido un lúfio, ¿verdad? Ah, no Ha sido una fara Pero el otro equipo Está muy coordinado Corregiré mis errores Es que no podemos hacer nada Si vamos solos Pero es lo que estamos haciendo ¡Otra vez estamos! ¡El pendejo! ¡Que no aprenden! ¡Caray! ¡Es que no aprenden! Espera Que ahora lo voy a hacer yo bien Mejor me concentro en mi comercio Un Kazumi ¡Chingase la madre! ¡Se acabaron los estiramientos! ¡Fue el trabajo! ¿Qué dices? Y bueno, no estarás ahí No lo dejes No nos abandones Pero ahora mismo no me va Digo, no me va muy bien Así que no sé si voy a poder hacer algo complicado No me gusta La próxima vez será Ya se puede entenderlo A ver, tengo que curar, en serio No quiero curar No me gusta Voy, voy con Voy con Reihard Entra a la derecha Entra a la derecha No te lances Espérate, ¿cómo que no me lances? Están en el 99 Ya Me han matado Pero es que esto pasa mucho ¿Sabes que te dije que quería comentarte algo? Comentarme No, no te voy a contar ¿Cómo? ¿Por qué no me vas a comentar? ¿Puede? ¿Qué, qué, qué? Estoy aquí, ¿me oyes? ¿Puede te estás trabando? No, estoy bien No, no te entendí una mierda No, no te entendí una mierda No le invitaran los ocho segundos Que dijiste algo Dije No, no, no Estás trabando Te estás trabando Pero ¿por qué me voy a estar trabando? Yo estoy bien No sé yo Pero no me jodas Te estás trabando horrible Pero bueno, ¿por qué? Pero no Oh no Ahora tengo que salir de Overwatch Y esto me va a dar lag ¿Qué haces? No tienes problemas de internet, cabrón ¿Qué yo? ¿Qué voy a tener problemas de internet? ¿Cuándo tengo yo problemas de internet? No te entiendo nada ¡Mierda! Pero si está bien todo Discord y todo ¡Mierda, mierda, mierda! Ya te escucho bien Ya te escucho bien Otra vez ¿Ya sí? ¿Ya sí? Ahora sí A ver, continúa hablando Vale, genial Y me ha hecho salir de Overwatch Y ahora me va a dar lag Putada O sea, estaba hecho esto para joderme Él, él Tengo la leche ¿Por qué tenemos compañeros tan inútiles? Vamos a perder por esto A ver, que me he puesto en el centro Porque había que capturar Es que muchas veces tú dices Que no hay nadie en el centro Y hoy me decías que no No, esta vez no puedo entrar al centro Porque todo el equipo contrario Está ahí dentro Más aparte Nuestros compañeros están por donde se le da Ya, pero algo había que hacer No podemos hacer un ataque ¿Estás consciente de por qué no puedes Entrar al centro en este momento? La otra vez La otra vez te pedía que entradas al centro Porque literal era nuestra única oportunidad De mantener el tanque Sí, pero con un mono o un tanque Algo se hubiera podido hacer No, Pepe El tanque muere fácilmente Ante cinco personas No, ya, ya Eso está claro Algo que seas un mono Me trae ahí solo suicidio E infidiar al equipo enemigo Y que tengan estúpido Pero a veces con el mono sí me sale Porque la gente es estúpida Pero el mono no te salva Hay gente que no es estúpida Vale, entiendo Me has hecho comprenderlo a la perfección Sí, ¿verdad? Sí Excelente Bueno, por ejemplo Ahorita un rojo Un rojo Un rojo Solo Entró Y murió al distante Pues ahora va a ir un mono Ah, genial Vos a fidear Qué divertido Que voy a fidear Fidear también existe en este juego Lo sé, lo sé, lo sé Mirarte fideando De fidear nada Que el mono me sale muy bien Para estas cosas Gracias Me ha faltado un segundo Para el salto y escapar Mmm, claro Vale, pues entonces Me paso otro plato fuerte mío Todo lo que sea por salvar esta partida El problema es que nuestro equipo es estúpido Nuestra orisa se queda atrás A pesar de que tiene que avanzar Nuestro equipo no se coordina Va por donde se le da la regala De ganas No se dejan curar Y sobre todo No le da las personas Para puntear al otro equipo No se concentra Nuestros di pies No se concentran Ni en matar a su killer Y tiene una buena sombra Ya, mal Para siempre Partida desastrosa Entonces O sea Que nos joden La racha de victorias Jodida Racha De victorias Destruida Distracted No había nada que hacer No Aquí se fidea en el sentido de la ulti Si, en la ulti Correcto Si les das Si les das muerte O sea Si les das tu muerte Tienen antes Tienen la ultima rápido Bueno No exactamente por la muerte También por Por hacer daño No, no No El daño suyo no aumenta Si te matan Solo aumenta la ulti Ah Vaya spoiler Me acabo de comer De mi anime faz Pepe Abrázame Dice Norby Es una putada eso Alguien se murió Abrázame Que te abrace No jodas Pues alguien se habrá muerto O esta derrota No me gusta Nuestra derrota De racha de victorias Ha sido Aplastada Por un equipo Inmútil Pepe Pero que dices Norby Tanto Si muere alguien Ah Dios Espera Mi papá Está aquí Preparaos Para atacar Selecciona A tu héroe Que bonita cita Tuve con mi Kazumi Acabo de subir El nivel de confianza Con Kazumi Ay va ¿Ves? Estaban ligando Si es claro Estoy ligando con Kazumi ¿Cómo no voy a ligar Con una mujer tan bella? La voy a invitar Sin manitir Ya Ya Estás ligando Oh ¿Claro? Uh Estoy viendo que dice Las maletas Qué bonitas Qué belleza de cita Espero otra cita con Kazumi Ah espera Se supone que debería haber ido a los mementos Hoy Bueno no importa Kazumi es todo Me gusta pegar a las maletas Es algo parecido a lo que puedes hacer en The Forest Yo fui una vez main reaper Ya no Porque la gente era estúpida Y no sabía cómo lidiar con main reaper Claro porque yo estaba en un nivel más bajo Cambiando de posición Exacto Ahora ya Y ahora la gente sabe lidiar con qué héroes juegas Entonces Claro el problema A mí lo que me ha pasado es eso Es que he ido creciendo Sin desarrollar a fondo a fondo como tú Eh Un ningún héroe Entonces claro Me he llevado sorpresitas Uy Creo que no conviene meterte en el medio Donde todo el mundo está Ya Hombre Si le doy a Si le doy a ¿Cuál es tu excusa? ¿Cuál es tu excusa ahora? Si le doy a tiempo A la Q me escapo Pero es que Me ha faltado Me han faltado reflejos Ajá Claro Que precisamente Para eso es la cosa A ver si puedo hacer esto Que sería muy interesante No Me han visto Joder Joder Que es gente demasiado buena Quiero decir Para jugar con Ripper Nuestro equipo no se coordina Nuestro equipo no se coordina Ya hay dos tanques ¿Verdad? Pues Ah ok Es que Si no se coordinan En primer lugar Tenemos en cuenta Que nuestro sitio Es bueno Pero Vale Cambio de planes Voy a toda leche A ver gente Que voy Esto va a cambiar todo Hostia Que me he ido más lejos De lo que quería Es lo que me matan Esto ha sido Te cura el Reinhard Tú eres el Healer Tú eres Healer también Te cura el Reinhard Yo me estoy encargando De la carga Ok Yo me encargo De la carga Estos vayan No se que es Pero también No me voy a ir Pero mierda Ahí me han reventado No se como Había ahí Torretas Había algo Que no he visto bien Eso es bueno En sacar al Lucio ¿Verdad? Si 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 estoy bien Nada mas que pues No se porque Estaban adentrando Tantos en un Healer Cuando tenemos Que mover la carga Pero bueno Es que me gusta Cuando dices Que van Descentrados Me gusta Lucio Para precisamente Centrarles Pues han se hecho bien Pero el problema Persiste Si no es Necesito salud Ahora mismo Necesito salud No Putas torretas De mierda Me han jodido Las torretas Dos veces Mierda Esa Tris Las acabaron de poner Además Hijos de puta Querer totalmente Uff No lo voy a hacer De taxi Ahora Ahí va Me ha salido mal A ver Me voy a quedar aquí De taxi ¿Sabes? Bueno Cuando haya Utilizar un auto Avísame No estamos con Ultis Por eso Es que tengo Lucio Es que tengo Lucio Ok Ok Madre mía Que bueno Es Lucio Para reorganizar El equipo Trata de quedarte Con Sigma Sí Estoy siguiendo Con los tanques No, no, no No, no No era Sigma Sigma está cometiendo A suicidio Creo que me puedo Encargar de él Ok Ya está Cuidado Estoy con los tanques Sobre todo ¿Sabes? Quédate con los tanques Esa es buena idea Yo me estoy quedando atrás Estoy de taxi Estoy de taxi Ahí va Mierda Sigue con Tracer Sí Sigue con el Atracer Ten cuidado Hostia Que me he ido Donde no quiero Uy Me corro Casi me suicido Venga Creo que voy a meter ulti Creo que voy a meter ulti Pero hay un bastion 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 No hay un bastion No hay un bastion La estamos cagando Vamos Ocultémonos Ocultémonos ¿Cómo que ocultémonos? Aquí Quédate Aquí Quédate Quédate Ven conmigo Ven, ven, ven Ven aquí Ven aquí Ahí está No Ya saben No estamos En silencio Mierda Mierda He dormido Espera 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 Hostia Le he pegado a la Ana Le he pegado a la Ana Vente aquí Vente aquí Vente en constante movimiento Pero quédate aquí Dormida Al detrás No lo despiertes Vámonos aquí Vámonos aquí Esto ya es posible ¿Por qué no me cura nuestra mula? Es impresionante Es impresionante Es impresionante Estoy impresionada Creo que voy a utilizar la ulti No, no sé si es el momento Es que ¿A quién se puede encargar de Sebastián? Tenemos tres healers No sé por qué hay tres healers ¿Qué mierda se pone tres healers en una persona? No sé qué hacer Están jodiendo No sé qué hacer No sé cómo ayudar El equipo No sé cómo ayudar No, a ver Primero nuestro equipo Tiene que aprender A cómo lidiar con el Bastion Si no hace eso Cómo el mierda Vamos a cerrarlo Ya, pues no lo sé No sé si meter la ulti Dormir vación Venga, va Venga A ver, sigo a este Está muerto Está muerto ¡No, déjala a Mercer a vivir! ¡Caray! Pues cómo son tan verdes Mierda, eso no me gusta Vamos a ver, mierda Que me he quedado atrapado yo mismo Voy a meter ulti, lo siento Se me inspiración pura y dura Yo qué sé Mierda, han metido la ulti de Symmetra Me voy a meter detrás de ellos No, no, no Tú no lo hagas, no lo hagas Quédate acá atrás No me he suicidado Es que... No, pero necesitamos que te concentres Que no te suicides Quédate con el equipo Ya, pero es que no avanzamos Bueno, venga, a ver Vamos a ver Llego rápido allí No, yo último es mala, loco Ya lo sé Norby, ya lo sé Es que me estaba poniendo nervioso A ver, dentro de los tanques No, pero es que no veía la manera de avanzar Matar Bastion sola Gente imbécil No tienen Bastion, entren No entra el este Oye, Taxi no entra Es que nuestro tanque es tu Entren, entren Ahora ulti, ahora ulti Matar Bastion sola Y ustedes no pueden entrar Ya va, va ¿Dónde está la gente? ¿Dónde están los tanques? ¿Por qué son? No entiendo cómo se han muerto ¿Por qué coño están los tanques? No entiendo cómo se murieron No comprendo ¿Agua en la puta? Nuestro equipo es malísimo ¿Cómo? ¿Cómo puedes fallar Algo que tienes tan fácil? ¿Cómo? Joder ¿Cómo fallas Algo que tienes tan fácil? Vaya cabrones Estos tanques Y son dos ¿O sí que más se ha cambiado? Sí que más se ha cambiado No me jodas No me jodas No me jodas No me jodas No, pero el Reinhard Es el que está fallando Muévete Reinhard ¿Por qué llevan una aspara Cuando hay un Bastion? Eso se sacó Me jodiendo Vamos, vamos, vamos Me han matado Es que no entiendo No tan estúpidos todos Pero por qué no van a estar Ese maldito Nos está fallando Nos está fallando el tanque A mí no me da tiempo A sacar otro tanque Y nuestro Bastion Se pone en las posiciones Más estúpidas Nuestro Reinhard Es malísimo Mierda, hijos de puta Se ha jodido el Bastion ese El 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 Reinhard Nos ha jodido Macho Nuestro Reinhard La cagó Sí, es fácil Que no avanzaba Cuando estaba fácil Macho Se quedaba muy a la retaguardia El hijo puta Cabrón de mierda Con lo bien que he jugado Colucio Coño Asesinato 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 Estúpido Me dan votos Al Maldito Reinhard Ah No es miércoles En el juego Cabrones Se ha jodido Esta derrota Podemos haber ganado Nos ha jodido El Bastion ese Pero Que claro Como encontrar Estas El Bastion Perfectamente Nos podíamos El Bastion Perfectamente Estábamos lidiando Bien Estábamos lidiando Bien con el Bastion Fueron nuestros Tanques Que no dejaban De suicidarse Y por alguna razón Murieron Cuando lo teníamos Listo Ojos de puta Por alguna razón Claro De tener que sacar Una Orisa O algo Es que hay veces Que no te da tiempo A cambiar No La Orisa No te va a servir Nada Contra un Bastion Y luego Una de nuestras compañeras Se puso Farah ¿Por qué te pones Farah Cuando el Bastion? Hombre Si le pegas bien Una sombra quizá Para Te estás trabando de nuevo Pepe Joder Pero que yo no hago nada Te estás trabando de nuevo No hago nada ¿Cómo se va a trabar? No hago nada Estás trabando todavía No hago nada Si es que no hago nada ¿Cómo me voy a trabar? No entiendo Trabado estás Mierda Trabado 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 Las tecnologías No estoy haciendo nada Para estar trabado Hago lo de siempre Trabado Vale Puta madre Cago en Dios Trabado 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 No estoy hablando ahora Joder Trabado Coño Hago en la puta Pero es que no sé No sé No estoy haciendo nada ¿Qué? Que no estoy haciendo nada Para que se trabe ¿Sigues trabado? Mierda Hago en la puta Sigues trabado Y alguien metió canasta Si no hago nada Para estar trabado No entiendo No, sigues trabado Cago en Dios Cómo odio las tecnologías ¿Eh? ¿Por qué se va y se viene? No entiendo Ni yo menos Putas tecnologías de puta mierda Ya sé Ah, lo odio Me pone muy nervioso Porque no es como otro juego Si salgo No jodemos No Esto no me gusta Paz ¡Uf! Acac Pero no después Si no es como mundo Vamos a hacer nada ¿Eh? Tienen una buena mercy Mierdas En el punto de vida Cuidado Me han matado a la orilla Pero me han matado a mí también Paga el internet, Pepe Que no es cosa de internet, tío Si fuera cosa de internet me fallaría el Overwatch Animal Sí, ese era el Discord Pero el Discord, yo me he ido al Discord y estaba bien Es que luego lo subió No es porque no me dice que tenga mala conexión En el Discord A veces te dice que tienes mala conexión En el Discord Sí, a veces Pero esta vez me parece que no es caso Dios que me jode, porque si salgo del juego Me puede empezar a ver dar mucho lag Y ver Joder Pelea de zardias No obstante, hoy parece Estoy jugando bien con varios personajes Que no suelo jugar Me quedo capturando y lanzando bolitas Me ha pasado como una mina por la espalda Objetivo asegurado Objetivo asegurado Joder, de verdad Que no hago nada Mierda, lo odio Ya, sigo hablando, sigo hablando Otra vez Vale, vale No se lo hago Otra vez se fue a la mierda ¿El qué? Oh Dios Se fue a la mierda ¿El qué? Estás en la mierda, Pepe ¿El qué se fue a la mierda? No te entiendo nada Cago en Dios No entiendo Conecta bien tu micro o algo Pepe Conecta tu micro Puede ser una De puta madre Qué asco de verdad No Puto asco Sigo sin Pues qué bien Oh no Qué mierda De verdad Tecnologías Dejarnos vivir Dejarnos vivir Te escuchaste Súper robótico Diciendo Tecnologías Dejarnos vivir Es que no No entiendo O sea Deja de funcionar Funciona Vaya mierda Vale Vaya hostia Le he pegado al rey Es que no estoy hablando Ahora no estaba hablando Ok ¿Ya te escuchas? Joder De verdad Qué horror Es que viene Estufando con Zarya Macho Sí, sí Verdad Ahí me fijé ¿Verdad? ¿A que sí? ¿Estás jugando bien chida? ¿A que estoy jugando bien? Con Zarya Sí, sí A ver Que por aquí viene alguien ¿A que por aquí viene alguien? A ver Mierda Mierda ¿Por qué no me has? ¿Ha servido lo que te da? ¿Vale? ¿Y si ha servido lo que te da? No te entiendo nada Que si ha servido lo que te he dado Suena como un teclado Pero que No me oyes Que si te ha servido lo que te he dado Que te da una bola No te entiendo nada Que si ha servido lo que te he dado Mierda Venga Muchas gracias Muchas gracias Ah, qué bueno Qué bueno, qué bueno Me encanta esto Esto está siendo muy divertido El que la partida, ¿verdad? No, tú ¿Yo? De la partida también Pero sí, tú principalmente ¿Yo? ¿Por qué? De repente te escuchas bien robótico Por el sueño Y me cruzas Robótico ¿Pero se me entiende o no se me entiende? ¡Oh! Sí, se te entiende Por eso es gracioso Porque hay tres frases normales Pero robóticamente robóticas Ah, bueno Joder, mola Entonces sí que mola Sí, sí Por eso te digo Yo soy Nono Pequeño robot Tu amigo fiel Sí Eso me refería Es muy efectivo Joder, qué tremenda victoria Me está gustando Faria Es que Por eso te digo Es que Hay que probar todos Faria 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 ¿Puedes explicarme por vez El número 90.000 ¿Para qué sirven las burbujas de Faria? Son de defensa, ¿no? Eh Ok Ok Si sabes que cuando estás Si sabes que en la pantalla Donde pues Donde te dice Donde está tu indicador Tú mira En esa pantalla Te aparece como un número, ¿no? Sí Pues ese número aumenta Según el daño Que absorba el escudo El escudo absorbe daño Vale El escudo absorbe daño Y mientras más se absorba daño Ese número va a aumentar Y si ese número está al máximo Más daño vas a hacer Controataque básico Entonces prácticamente El escudo absorbe daño El básico Pero el derecho no El derecho no El básico es el que aumenta Pero si Pero tiene un tiempo de duración eso ¿O? No, no Absorbe daño Vamos Tiene una barra de daño Vale Y se queda absorbido Para cuando lance Aunque tarde de 10 minutos En lanzar la de la básica No, no Según el número Es la carga que tienes El número va bajando Si no consigues carga Constantemente Vale Y pues sí Esencialmente Digamos que tienen 200 de vida Recibe 200 de daño Y tú absorbes esa energía Y va a aumentar Tu daño Del ataque normal Y haces lo mismo Con otros Exacto O sea que al absorber daño También de alguna manera Te está protegiendo Sí Pero tiene poca vida El escudo ¿No creas que te va a ser inmortal? No Me han quitado la faria Vaya Pepe Pero como son tan hijos de puta O sea estoy jugando bien Con faria y me la quitan Ay ¿Ya qué hago? Ay chale La madre que los parió No hay personajes Me tienen que quitar a faria Oye con lo bien que estaba Pasándomelo con faria Es de puta Estoy jugando bien faria Es el momento de aprovechar Pues a la Tiene que haber un subnormal Llamado Cargenjin 2005 Chale Puta Chale que triste Pues sí Me voy contigo Para que me des paz Que estoy cabreado con la faria Esa no le voy a dar Ni un átomo de vida A la puta faria Y se viene encima Aquí el cabrón Quita Apestoso Joputa Nada Ya he visto al bastión Me voy a encargar del bastión Pues yo Yo solito Ah Pepe Ay Pepe ¿Ay Pepe? ¿Cómo que hay Pepe? Ahora verás Encargarte un bastión solo Te va a molar ¡Ahí va! ¡Que me mola! No No te estás cayendo Vamos Pepe Tú puedes subir No sé si podré subir por aquí Se puede Se puede Pero es que me están disparando encima Una faria A ver ¡Ay hija de puta la faria! ¡Que hija de puta! Cuando había subido Hostia Madre El vídeo es espectacular Como estoy fuera del mapa Escalando Y la otra disparando Y sé que mi intención era muy buena Es que quiero hacer algo No joder Pero que hijos de puta ¡Vimos a la puta mierda! Pero ¿Quién me chapa atrás? Tienen una... Tienen una... Varias personas ¿Desde cuándo te echa un bactis para atrás? ¿Con una bala? ¿Baptis te echa hacia atrás? No ¿Baptis me echa hacia atrás? ¿Baptis no te echa hacia atrás? Te lo puedo jurar No ¿Baptis no echa hacia atrás? Joder ¿Con una partida esta? No se puede hacer nada Si nuestro equipo No se quita el bastión que tenemos Dime ¿Qué bastión ganaría? Uno que apenas se está poniendo En el lugar para atacar O otro que ya está En el lugar para atacar Pues el que ya está puesto Pero es que Entonces ¿Por qué nuestro compañero No deja de usar bastión? Perfectamente si fuéramos con un Genji podrían salir mejor las cosas Con un Genji Con un Genji, el Genji puede reflejar estos ataques de Bastion Pero claro, tiene que acercarse Entonces, una vez esté cerca necesitamos eliminar a los otros Claro está Primero sería eliminar a los otros antes de llegar al mismo Bastion Y claro, no ir frente a él para ser presa fácil Está viéndote hacia ti Te dije que estamos discriminando a los otros primero Si los otros nos siguen apoyando, ¿cómo se va a hacer algo? Tenemos que matar primero a su Baptiste Una vez su Baptiste esté muerto va a ser más fácil Porque no puedes matar a alguien que recibe constante healing Qué putada el Baptiste, hijo de puta ¡Oh! Qué cabrón, le he pegado con el Genji, ¿sabes? Y lo he utilizado así de una putada O sea, desde lejos le he pegado con Kenji Luego cuando estaba muy low el Baptiste He utilizado la E y ha recibido su propio daño Y justo cuando estaba casi muerto El Baptiste ha metido la inmunidad Pues es un Baptiste, esperábamos Ya, pero justo, justo en ese momento Sí Lo más seguro es que la tenga para esos tipos de momentos Bueno, por lo menos tenemos una buena Phara ahorita ¡Ahí va! Cómo me han reventado si he estado utilizándola, ¿eh? Que tenemos una buena Phara, dices Tenemos una buena Phara, ya se encargó del Bastion Pero aún así, no sé cómo nuestro equipo no se puede encargar Ya si no tenemos un Bastion Eso es fácil y siempre un misterio para mí Me voy a dejar rullar por tu sabiduría Pero cuando haga algo falta, sacarlo ¡Hostias! ¡Congela! ¡Hostias! Otra vez Estás frente a toda la barrera del Baptiste ¡Oh! Pues estaba jugando bien con Kenji Me gusta, me gusta para rebajar un Bastion Cuando esté la cosa, me saco un Kenji Algo hecho, ¿eh? Algo hecho Puede que sea el que más daño le ha hecho Probablemente Ya, al final me la ha vuelto a jugar otra vez en el Baptiste Dándole... Bueno, esta partida no se vale Voy a seguir con Zarya Y todavía no me saca el Torrion ¡Ojo! ¿Qué es cierto? Toma, los bombcita ¿Y ellos? Los bombcita ¡Cómo mola! Parece que estás diciendo bomboncita Los bomboncita casi ¡No! Los bomboncita Pues... ¿Qué está ocurriendo en persona? O sea, ¿y qué ha pasado al final con Madarame? El Madarame al final ha confesado Ha confesado Ha confesado Confesó todo y se entregó a la policía Confesó y se entregó a la policía Y nuestro... Y el pobre huérfano Se hizo parte del equipo Y ahora vive... Ya no lloran un rico Y ahora, gracias a su beca artística Vive en los dormitorios de su escuela Porque los protas son de otra escuela Y el de este, Yusuke, es de otra escuela ¡Cómo mola, Mads! Me están dando la cara de jugar Persona 4 Que no veas Mira, no agarre tiempo Es lo mismo, pero al revés ¿Podemos ir, por favor? ¿Nos vamos? Venga, vale Sí, por favor No quiero estar en esta partida Venga Si no quieres estar, no Lo que está ocurriendo ahorita Es que estamos de excursión En un centro de esos Donde graban las cosas Que vemos en televisión Y nos están explicando Como toda excursión escolar Y pues, ahorita acaba de aparecer Un pervertido Que acaba de decirle a Anke Si quería estar en el programa Porque tiene un cuerpazo Lo insultaron Y ahorita acaba de aparecer La profesora Es curioso Este tipo de juegos Casi todos son japoneses Sí, ¿no? Lo hacen mejor, ¿no? Sí A ver si sigo viendo Lo de Index Sí Es que ahora me estoy viendo Las de Indiana Jones El problema es que Mi tiempo Yo trabajando No puedo ver muchos vídeos No me concentro tanto Es mejor con música Entonces, claro Veo vídeos A la hora de dormir Y de repente Cinco minutos Y ya me estoy durmiendo Entonces Me estoy viendo A la Indiana Jones Entonces Estás viendo cinco minutos Por día Claro Voy lento Voy lento Pero con la música Avanza, avanza mucho Horas y horas de música Ya veo Yes Music is fine Music is the best Acaban de proponer A nuestro prota Y a Ryuji Que ayudemos A mover los cables Porque ahorita Vamos a ver Cómo graban un programa Y si saben Estaban diciendo Que pues cuando mueven Las cámaras Para grabar Alguien tiene que mover Los cables Para que los cables No se enreden Pues nos agarraron Ayudantes Vale Perfecto Ya le he dado partida Sí, sí, dale Cuando veamos La cosa complicada Te preguntaré Y me sacaré Lo que me digas Muy bien Sí, espero que me hagas caso Y no me saques excusas Como la vez del mono Sí, sí, sí No, por ejemplo Cuando decías Estamos muy separados Bumba Me he sacado un lucle A ver Para contrarrestar Un bastión Sería bueno Un Kenji Y tiene razón Porque además El Kenji Si no hubiera sido Por Por el El maldito Baptiste Que las dos veces Le ha metido la inmunidad Porque es que claro Kenji Yo lo quiero jugar mejor Porque Kenji es Kenji también es un Un francotirador Como lo metas bien en la cabeza Y al Bastión Lo puedes reventar Y cuando está la desesperada Para matarte Le metes la E Y en un segundo se muere ¿Sabes lo que podrías haber intentado? Porque a ver Un Baptiste Y un Bastión Son bastante intensos Entonces lo que podrías haber intentado Sería Si sabes que Si Bastión te dispara Y usas el botón este De reflejar Los ataques Pero estás mirando Hacia el Baptiste Los ataques Que te lanza El Bastión Se van a ir al Baptiste ¿Ah sí? Hostia No sabía eso Perfectamente puedes darle a reflejar Y apuntar al Baptiste Y el daño que te haga el Bastión Y Bastión se carga a su Baptiste Exacto Y una vez ya no tiene Baptiste Te puedes acercar todo lo que quieras Porque el Bastión ya se tarda más en curarse De esa manera Y ya es más fácil notarlo Pero primero Cuando hay un Bastión Junto a un Killer Tu objetivo principal Será matar al Killer Nunca al Bastión Entiendo Hay una Pharah por cierto Atrás hay una Pharah Ahora ya se está haciendo cargo El Genji Ya la vea Ya la mataron Sí, sí, sí Ah que bueno O sea que Pues mira voy a hacer eso Cuando hay un Bastión Que nos esté arruinando la partida Me saca un Kelly Nada más que el Genji No funciona todas las veces O sea que tienes que manejarlo Muy muy bien Para que el Bastión no te caiga Porque hay Bastions Que sí se saben La de reflejar Y lo más seguro Es que te pongas a reflejar Pero el Pared es Ya bueno Pero también Quiero decir Al ser una opción También es cuestión de práctica Cuando hay un Baptiste jodedor Pues a practicar ¿Me entiendes? Pues sí, sí Cierto Ahora estoy haciendo Ahora tengo 70% 73 en el círculo Ya como funde Con 73 en el círculo No Hostia que buena Oh No ¡Hijo de puta! El Bastión He estado a punto de matarlo Luego por ejemplo Me gusta sacar a la Phara Cuando están muy unidos Cuando están todos juntos Y muy unidos Defendiéndose Defendiéndose a muerte Defendiéndose a muerte Ahí Phara desde arriba Les puede Joder muchísimo Es que el problema De Phara Es que si tienen algún Sniper Como lo sería Hanzo O una Ash Es muy complicado Es muy complicado Oh mierda Ahora nuestra Orisa Es malísima Acabo de decirlo Nuestra Orisa Es horrible Guau Uy Casi me caigo por un Soy la única Healer Aparte Otra vez No me sorprende Y hay una para arriba ¿Qué me faltaba? Una para aquí Esto va mal No Es que nuestro equipo Es malísimo Acabo de ver a nuestro Ahan Sin Ash Fallar un montón De tiros Sí No Ahora un Basel En toda la puta cara Nuestra Orisa Es malísima Nuestro Hanzo La verdad No sé que está haciendo La verdad Voy a practicar con Voy a practicar con Kenji Ya que Hay un Bastion Joder Recuerda Matar Prima Agilas Tiene una Mercy Si es una buena Mercy Va a ser difícil De matar Es fácil Si la Mercy es mal Es Es cosa fácil No me ha dado tiempo A sacar al Kenji Quizá una Phara Vaya mejor Están muy juntos No Una Phara No va a ir mejor Tienen una Echo Tendrías que lidiar Con una Echo Y un Bastion Al mismo tiempo Ya ya Lo sé Lo sé Lo sé Pero a veces Me sale bien Es que Kenji Hace mucho daño Es lo que me gusta de él Puede que no tenga La mejor puntería del mundo Pero a poco que les dé Hostia De verdad Qué bueno lo que acabo de hacer Épico Lo que pasa es que lo han revivido ¿La qué? He hecho una muy buena Lo que pasa es que la Mercy lo ha revivido He hecho una espectacular Digo que primero matas a su Healer Y más aún si es una Mercy lo puede revivir Es que hay algo de puta madre ahí De puta madre No, pero el problema ha sido al revivirlo Que he matado al Bastion Es que ahora te cuento lo que he hecho Porque ha sido espectacular A ver, ¿qué hiciste? Oh, vaya Me he cargado al Kenji Al Hanzo A ver, Pepe Hay un Hanzo ¡Ojo de atrás tuyo! ¡Hay un robo! Mierda Te va a one-shotear ese robo Si lo ignoras Te va a one-shotear Te dije Ya, ya Pero he estado luchando contra una Mercy He hecho algo buenísimo Me he ido por el Bastion Le he pegado Le he zurrado Luego he metido la E para tal Y cuando estaba low Le he lanzado el dash Lo he matado Pero claro Ha llegado la Mercy Y lo ha revivido Que no se te olvide ese detalle Dependiendo de con qué Healer esté Sebastián Vas a hacer distintas cosas Por ejemplo Si es un Baptiste Un Baptiste Lo mejor que puedes hacer Es cagarle su inmunidad Y así notar al Bastion Que con Mercy Matas primero a la Mercy De 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 Blade Porque la Mercy Obviamente lo va a revivir A menos que seas capaz de detener Un revivir también Ya, pero el equipo también Se podría haber encargado de la Mercy Sí, bueno Pero ahora mismo Todas las han inspirado también Ya, ya, ya Joder Pero he hecho con Kenji Más que el resto de todo El puto equipo Junto Vaya mierda Nos ha tocado Sí, ¿no? Tremenda mierda Todo voto Vale Me voy a profesionalizar en Kenji En situaciones Es que quiero tener héroes Para cuando la cosa está difícil O sea Hay partidas fáciles Esto hay que aprenderlo en Overwatch, ¿no? Hay partidas fáciles Que te viene bien Para practicar con cualquiera O sea Vas ganando Por yo que sé Hasta un Doomfist Puedes practicar Pero hay partidas Pero hay partidas Que son más jodidas ¿Sabes? Y ahí Ahí yo creo que tengo Opciones que han cambiado partidas Ha sido Sería Winston Me los voy a poner Sí Me los voy a poner Negrita Farah A veces yo me he cambiado a Farah Ya cambia las cosas Lucio Ajá Me voy a apuntar Kenji también Y casi te diría que a veces es un Reinhard Oye ¿Quieres que te vaya diciendo los diálogos que están en el persona? Hombre, por supuesto Siempre, claro Ya los tienes anotados antes de que empiece No, es que me he marcado nervita para reflexionar A ver, todos estos Un Wrecking Ball También es un bicho que en algún momento ha dado Bueno, la verdad es que hay varios desatascadores Para decir así Pero bueno, voy a ver Pero sí me gusta quedarme con eso Que cuando la cosa esté complicada o muy atascada Un Kenji jodedor He hecho cosas bonitas con ese Kenji No sé si las has visto Sí, sí la vi Sí la he visto Entonces, ¿empezó con los diálogos? Yes Sí, sí Sí, pi Riri dice ¿Qué cabreo tengo? ¿No se supone que somos invitados? ¿Y por qué no dices estamos trabajando? Y no da mierda Ni ir al baño me ha hecho sentirme mejor Chale Ir al baño Y luego Anne se introduce a la conversación ¿Quieres dejar la voz? Pero sé cómo te sientes Fue horrible para ambos Y Ryuji dice Y tenemos que hacer lo mismo mañana ¿En el baño? Sí, bueno, es que fueron al baño Están hablando ahorita en un pasillo De este centro de esto de televisión Luego Morgana dice Nada de escaquearse, Ryuji Escaquearse ¿Por qué? ¿Por qué está en castellano? ¿Qué mierda es escaquearse? Me ha tocado Orisa ahora ¿Qué mierda es escaquearse, Pepe? Ah, escaquearse Hombre, sí Pregúntame en español Es una palabra fantástica y muy coloquial Escaquearse es A ver, ¿cómo te explico esto? Es que es súper explícito en español Escaquearse es cuando te escapas de algo Por ejemplo Imagínate que te están buscando Para encargarte algo Y tú te escaqueas Te escapas Te vas por la tangente Para librarte Te vas por la tangente ¿El qué? ¿Qué? Te vas por la tangente Sí, también También es otra expresión Irte por la tangente Es como quien no lo oye Para escaquearse Tú imagínate Me dices Yo qué sé Mañana vamos a jugar a tal Y yo no quiero, ¿no? Pues entonces hago como que no te oigo Para escaquearme O yo qué sé Para escaquearte Es que no sé Es que aquí están Ah, bueno Ok, creo que entiendo Creo que entiendo Aquí no tiene un nombre específico Aquí más bien sería escapar y ya Es que ten en cuenta Que aquí venimos de la picaresca española La puta picaresca Me acabo de decir John Krab Aquí venimos de la picaresca española ¿Sabes? La picaresca española Hostia, me han zurrado La picaresca Mira, ahí lo dice Norby Lo ha buscado Evitar un trabajo Una obligación Una dificultad Con disimulo O sea, eso es Es más o menos Lo que te estaba diciendo yo Es caquearse Aquí lo utilizamos mucho Lo utilizamos mucho Pero no te escaquees ¿Sabes? Que hackearte de los deberes De, bueno, en fin Tú imagínate Te digo Joder, ahora Estoy deprimido Ayúdame Tú te voy Y ahora no puedo Tal Y te escaqueas ¿No? Te escapas Qué buena está esa Sí, sí Aquí lo utilizamos mucho No me está gustando esto Nada, ¿eh? Es que a ver Tienen un equipo muy sólido Necesitamos que el maestro Se coordine No vamos a hacer nada ¿Qué pasa? Yo no estoy viendo Al resto del equipo A ver, ahí les veo Ahora Estoy con Norisa Y no estoy haciendo nada Tengo una intuición Voy a intentar aplicarla Tengo una intuición A ver si funciona De hecho, tengo una doble intuición Tengo una doble intuición Y si una cosa no funciona Haré la otra Oye Espérame ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Espera Creo que me voy Estoy vomitando Ahorita vengo Ah, vale No Ay Si me quedo solo Qué complicado es encontrar Un manga específico Un manga específico Espérame Es el juego De haber macho Y estamos Vale Hámpster revivido De todas formas Vamos a perder en esta Ojo 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 Voy a probar Lo otro Lo único que puedo probar Y el tema Pepe Y el tema Lo que sé No jodas Es imposible esta partida Es completamente imposible Van juntos Claro Van en dos grupos Uh, qué mal he tirado eso Uh, qué mal he tirado eso ¿No? Me largo Alguien quiere Alguien quiere doler Quedan diez segundos No puede dar Nada es imposible esta partida Ni aún así Buah, vaya derrota De las más rápidas que he visto yo Cuatro minutos Hay partidas en overwatch Es que no Bon y blue 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 Es imposible esta partida Quizá No sé qué hubiera hecho yo En esta partida He probado cosas Pero no Las partidas malas Son para Para probar cosas Y las buenas Para disfrutarlas Oro de tiempo En objetivos Claro Lógico Steven ¿Quién coño era Steven? ¿Quién coño era el hijoputa Del Steven? Steven ¿Qué tal Norby? Se te ve contento A ver, voy a Nuestra racha ha cambiado Mads Lol Entro al Twitter Y me sale una pintura Que le diste Retweet de una chica Desnuda Me gusta ¿Cuál? A ver que lo vea Sí, estoy retweetando Cosas chulas Cosas de arte Creo que sé cuál dices No será la de Dalí A ver, mierda ¿Qué pasa? Que esto no va Tu, 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 tu Ah, drink caused by flight of a bee around a palm grenade a second before awakening Esa Es un cuadro de Dalí ¿Te refieres a esa? ¿La de los tigres? La de los tigres, ¿no? Esa es Salen dos tigres hacia una mujer desnuda Joder Salvador Dalí, tío El mayor genio de todos los tiempos Quizá después de Leonardo da Vinci El título del cuadro es Sueño causado por el vuelo de una abeja Alrededor de pomegranate Un segundo antes del despertar Alrededor de una granada Te voy a traducir el título Sueño causado por el vuelo de una abeja Alrededor de una granada Un segundo antes del despertar Puro surrealismo Uno de los mayores genios del surrealismo Y de muchas otras cosas Y en cuanto a la vida que llevó Mi artista favorito Salvador Dalí Ni puta idea quién es ¡Oh, Dios! Norbi Pon Salvador Dalí en Google Anda Y mete cuadros Que te van a flipar Y así por lo menos ¡Dios! Pues uno de los diez mayores genios de la pintura de todos los tiempos Por ejemplo Por ejemplo Busca, busca a Salvador Dalí en Google Que te va a gustar ¡Ah, coño! De los más famosos además Es que su cara sí la conozco Claro, el de los bigotes Es uno de los más famosos Y fue multimillonario Uno de los primeros artistas ricos Solo con su arte Cajas de botín 30 Va a haber que abrir un par de cajas de botín 30 cajas de botín Aquí siempre me sale lo mismo Duplicado De hecho Voy a comprobar una cosa Galería Cajas de botín Espérate Si me voy a Galería de Héroes No tengo nada Porque me lo han dado todo Ya Ya me lo han dado todo Son unos cabrones Él hizo el cuadro de los relojes ¡Claro, tío! Es famosísimo Dalí, tío A mí me da igual que no conozcas a otros Pero es que Dalí es de mis favoritos, tío ¿Qué? Diz Norby ¿Qué pasa? ¿Qué has visto? Duplicado, duplicado, duplicado No, me ha salido una cosa nueva Gesto Bueno, bueno No es que haga nada especial ¿Era español? ¡Claro! ¿Catalán? ¿Nacido en Cadaqués? Sí Claro ¿De dónde creías que era? Un genio intelectual Es que vio novelas también Mi amado Dalí Lo amo, tío Aprendí algo nuevo Dice Norby Pues sigue el Twitter, tío Verás cositas Muy bonitas ¡Oh! Legendaria ¡Oh! Legendaria de... Lo que pasa es que no me gustan hip hopero No me gustan esas cabezas Bueno Algún día 24 cajitas de botín Me voy a quedar ahí A ver, ya de veros me han dado una legendaria, tío Coño, no me sale lo que me han dado Ojos de puta ¿Por qué? A ver, me habían dado un gesto de quién ¿Lo sigo? Ok Sí Síguelo 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 Verás cuadros de él Obras fantásticas Te recomiendo otro Si te gusta el surrealismo Además tú que dibujas y tal Te recuerdo otro que te voy a poner Magrite Y tiene unos cuadros alucinantes El Magrite Magrite Otro grandísimo surrealista Magrite Tiene cosas que te va a encantar Busca Magrite también Magrite Con esos dos Vas que te matas Con esos dos géneros del surrealismo Está Maxence también Hay alguno otro Pero Magrite Magrite Vete unos cuadros de Magrite Que te van a flipar Pero flipar René Magrite Ese, ese, ese René Magrite Ese That one ¿Qué me habían tocado? ¿Me había tocado un gesto de quién? De sombra Vamos a ver A estos A ver Obra maestra Mola Baile Oh, el baile es genial Pues cambio Este por la heroica El baile es genial ¿Y qué me había tocado lo otro? Ah, el pavo este Lucio ¿Por qué no se me marcan ahora las novedades? ¿Por qué no se me marcan las novedades? Lol Dice Norby ¿A que mola? Vas a ver cosas muy divertidas Con Dalí y Magrite Vas a ver cosas muy divertidas Voy a tirar alguna cajita más Pero no entiendo por qué no se me marcan Las novedades Mejores momentos Novedad Novedad, novedad Torjón Como no ¿Por qué no se me marcan las novedades, tío? Estoy flipando ¿Desactivé algo? Perdóname tarde Vale No pasa nada Ok Voy a invitar al grupo Aparte de echarte mortalmente mente de nemenos Y llorar y llorar y llorar No ha habido nada Que te puedas perder Le estoy enseñando a Norby A artistas, pintores Sí, Norby se ha flipado Le gustan mucho los trajes al parecer Magrite y Dalí Síguelos, síguelos, tío Que te van a flipar Arre Ay, qué buena Bueno Sí, le preguntaba si mi mamá está bien ¿Cómo? Ya está bien Mi mamá está bien Ya está bien Ah, que está bien Pero estaba mal Estaba vomitando ¿No me escuchaste? No, no, no Como voy a escuchar No Pobre Sí, sí Ya está bien ¿Ya se le ha pasado? Bueno, vaya por Dios Sí Bueno Puedo continuar No pasa nada Venga Ya estás invitada Invitada, invitarísima Sí Yo estoy invitada Y puedo continuar con los diálogos La partida que te has hecho La verdad ¿Ves? Eso es escaquearse Eso es lo que has hecho La partida que teníamos Era una mierda Era una mierda Entonces Uy Mi mamá está mala Me escaqueo ¿Sabes? Y nos has dejado tirados Eso es escaquearse Me duele No fue un escaqueo intencionado Lo sé, lo sé Tú aguantas ahí como la que más No, pero mírame Estoy muy contento Y en Overwatch Porque estoy descubriendo algo Están las partidas buenas O sea, están partidas Para desarrollo de personaje Luego están las partidas buenas Que ahí te da igual Con quién juegues A disfrutar Con el que juegues Y aprender Y luego están las partidas malas Para ir probando cosas ¿Sabes? Como estamos viendo ahora Con Kenji ¿Sabes? Sí Para ir encontrando opciones Sí Qué grande es este juego Este juego Sigue siendo mi favorito Mira que Henshin Se ha convertido en un segundo favorito Pero es que Overwatch Lo que me da mi Overwatch Y además sobre todo contigo Porque yo lo jugué mucho solo Y es que no es lo mismo Ay Qué bueno ¿Quieres que continúe con la persona? Por supuesto Siempre Muy bien Entonces Morgana nos dice Nada es caquearse Riu Ya por cierto Morgana Se la pasa en la bolsa De nuestro protagonista Por eso también se unen las conversaciones ¿Es un gato gordo? ¿O es un gato? Es un gato Es un gato delgado Pero es que es gracioso Porque De fuera Cualquier persona normal Va a ese gato Y solo lo escucha decir Miau 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 Pero en realidad Solo nuestros protagonistas Lo escuchan hablar Ya, ya, ya Es genial Bueno, continúo Entonces Continuamos Y Riu Y le dice Lo sé Lo sé Tengo que ser un angelito ¿No? Ser ladrón es fantasma No es fácil Y Ann dice Ahora que me acuerdo Hoy podemos irnos a casa Cuando esto acabe No solo venir mucho No solemos venir mucho por aquí Así que podemos echar rato A irnos de compras Y Morgana dice Ya sé Quiero ir a un sitio Que parecía una pila De tortitas enormes Por el que pasamos Al venir Morgana tiene hambre Caray Tortitas panqueques Es comilona Uf, madre mía Punto de canasta Es comilona, Morgana Hay mucho diálogo, ¿no? Sí ¿Tortitas en panqueques? No lo sé Puede ser Puede ser Sí, porque estoy diciendo Una pila Una pila de tortitas enorme Y eso no me suena, la verdad Porque hay una Hay una Y nadie se da cuenta Pero me voy a poner a capturar Tal y como van las cosas Creo que es posible Bueno, capturando Por cierto Te recomiendo que preste atención A esta conversación Les gustes más Spoiler Pero presta atención Vale Presta mucha atención Estoy contra todos Voy a hacer algo difícil Que quizás salga No, no ha salido un poco Pero ya no Morgana Morgana is Oh, oh, oh Puede ser No, sino a sus compañeros Sí Yéndose por donde Se les da la puta Regalada Gana Ya Es una Completamente El hecho De que tienen un healer Eso sí que jode Cuando eres healer Cuando eres healer Sí que jode Que se vaya a caer Uno por tu cuenta Vale Tenemos otra partida Difícil por lo que veo Me he autoprotegido Pero vengan a por mí Uff Vienen todos Vale Aquí que sacarías Aquí no sacarían nada Aquí necesitaría Que se coordinaran Y tomaran nuestra estrategia De ataque Porque ahora mismo Todo el mundo Nos está atacando Desde atrás Y eso está valiendo madre Entonces primero Tendríamos que encargarnos De los que están atrás Y luego de los que están adelante Bueno Voy a probar con una fara Pero sí Presta mucha atención A lo que te voy a leer De hecho Por eso Solo me puse A jugar persona ahorita Porque me imaginaba Que ya venía pronto Este diálogo Y dije Va Mierda Había algo que me jodía Muere ¿Vas a morir? A ver Que jodido Ahí estaba jodido Ha podido comer el soldado ¿Quién tiene un mes Y me entra en la gente? Ha podido comer el soldado Vuelvo a la acción Y no me jodas Que no vamos a conseguir Ahí en la capturilla Hay uno solo creo Sí No Bueno Continúo con el verbo Casi Bueno Vamos a decir Que es un sitio De panqueques Porque esa pila De tortitas Es ¿Quién dice Pila de tortitas Cuando hablas de panqueques? No lo sé Es que aquí panqueques No utilizamos Aquí utilizamos Más tortitas ¿Qué usas? ¿Qué usas? Perdón ¿Qué usas? Aquí utilizamos Tortitas No utilizamos panqueques Por eso Aquí usas Pila de tortitas No pero digo Que en España No utilizamos No utilizamos Panqueques Pero por eso Te estoy diciendo Que panqueques Es lo mismo Que tortitas Quizás sí No lo sé Es que no sé Que son panqueques A ver Cosas circulares Hechas con Huevos Y harina Que les puedes poner Miel de maple Casi Pues entonces Están puestos En pilas O sea Uno encima El otro Puede ser Tortitas No lo sé Tortitas Muy buenas Es una tortita Para ti No sabría decirte Porque no sé Decirte Ingredientes Pero Es como una Pasta redonda Medio dulce De hecho Muy dulce Joder Que partida Más asquerosa Te acabo de escribir Lo que tú me acabas De escribir ¿En serio? Pues otro será Lo mismo Sí, sí Ya Había algo En tu descripción Que no me encajaba Del todo Pero sí Porque dices Que una encima De otra Pero es que Pueden no estar Una encima De otra Sí, bueno Pero normalmente La imagen Del panqueque En sí Es una encima De otra Pero claro Que puedes comer Los individuales Formar conmigo Bueno, vamos a decir Que son panqueques Porque vaya Puta mierda Eso son ¿Qué mierda? Estas tortitas Aquí tortitas Son Aquí tortas Tenían Algo muy lucránico Para vosotros Es distinto Muy distinto Una torta De un panqueque Es imposible De comprar Allí casi es un Para vosotros Es casi un pan La torta Es algo que coméis La torta con pan Es algo que coméis Normal La torta ahogada Por ejemplo Es buenísimo Ahogan Como su nombre dice Ahogan La torta en salsa Y ahogan Qué rico ¿Por qué nuestro equipo Está inútil? No lo sé Me voy a coger un Reinhard No, ya hay un Reinhard Van un poco separados ¿No? Vamos a meter doble healing Están siendo partidas Un poco desiguales Hoy ¿Verdad? ¿Es guay para nosotros? O 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 Reinhard Lo jugaría mejor Yo No tenemos daño No tenemos daño No hay daño No hay daño Es genial Es genial No hay daño Son unos putos genios Bueno Me va a coger un Kenji No Ya Ya se acabó la partida Bueno Mejor continúe Ya luego persona Porque no 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 Ya sé Sí Bueno Morgana dice Ya sé Quiero ir al sitio Que parecía Una panque Que es una pila De tortitas Enormes Por el que pasamos Al venir Después Tenía buena pinta ¿Qué era? Ah Y Ryuji Contesta el nombre De restaurante No Downtown La parte redonda La parte redonda Es un estadio De béisbol Y por las afueras Hay un parque De atracciones Y Han dice Está justo en medio De la zona comercial Pero tiene atracciones Bastante locas Uh Locas Locas Y Morgana dice Pues Vamos Ya veréis Lo valiente Que soy Qué bueno Oye Y en un parque De atracciones ¿Tú te montas En todo? Nunca he ido A un parque De atracciones Ah ¿Tú sabes Que yo soy Un cagao? Sí Me imagino O sea Yo tengo un problema Con las alturas Y con la velocidad Imagina Es que no Voy al parque De atracciones Y no me puedo Montar en nada Salta Hazme el favor De salirte Por favor Vale Lo único que me divierte A mí Son los coches De choque Lo demás Es una pesadilla O sea Subirme la noria Con la altura Cosas de velocidad La montaña rusa Yo no puedo Creo que moriría En una montaña rusa Creo que moriría Yo creo que moriría Yo creo que moriría Te lo juro Lo paso fatal Un día me subí a un avión Y no lo he pasado peor En mi puta vida Tú sabes lo que es Menos mal que fue Un viaje corto De una hora Pero tú sabes Lo que es una hora Aterrado Leyendo toda la puta hora El cartel Que tenía delante Para concentrarme En algo que ponía Life belt Under your seat No puedo No puedo No puedo De verdad Soy muy de tierra ¿Por qué te dan miedo? ¿Me da pánico? Pero es irracional Me entra todo Me entra Me entra claustrofobia Por estar dentro de un avión Me entra agorafobia Por el espacio abierto Que no deja de ser Una cajita En un espacio abierto No deja de ser De pensarme Que como esto falle O sea Siento vértigo También Vértigo a la altura De verdad Me da de todo Me pongo malo Sudo frío Es horrible Es horrible Es horrible Estoy mal hecho Qué mal me pasé En ese puto avión Luego cuando llegué Eran vacaciones Estuve emborrachándome Todos los días Para olvidar Que tenía que volver Dios 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 En cambio Un tren No hay ningún problema Me recorro el mundo en tren De hecho Me he recorrido media Europa en tren Ya te conté Ya te conté Que en Europa Ya no sé si hay Pero había Una cosa acojonante Pagabas solo Un billete de tren Solo uno ¿No? Vale Imagínate Imagínate que costase Doscientos dólares ¿Vale? Doscientos dólares Que en realidad Era algo menos Pero bueno Doscientos dólares Durante un mes Podías cogerte Todos los trenes europeos Que te dieran la gana Todos O sea te recorrías Europa Había gente Que para ahorrarse dinero Dormía en tren O sea por ejemplo Si querían ver una ciudad italiana Y luego una ciudad alemana Alemana Se iban O sea estaban un día En la ciudad alemana Por la noche Cogían el tren hasta Italia Al día siguiente Estaban en Italia Por la noche Volvían a coger el tren De Italia a Alemania Se ahorraban el hospedaje Pero te podías coger trenes Hasta Grecia Bueno hasta Turquía Me llegué a ir yo Era brutal No sé si eso sigue ¿Sabes? Era para Tenías que tener Bueno era bestial Yo me hice dos Me hice dos Se llamaba Interrail Me hice dos Me recorrí toda Europa Con dos Pero ya te digo En tren no tengo problema Pero altura Y un globo Yo no me podré subir En un globo jamás No voy a invitar A un globo algún día No 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 voy a invitar A un globo Barco todavía Barco todavía De hecho atravesé el mar ¿Barco? Pero pero avión Alturas no Alturas no 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 Oh Dios ¿Sabes? Mejor continuemos Con el diálogo De personas No no ¿Por qué te rías de mí? No soy nada macho Para las alturas No soy nada macho Oh Dios Entonces Anne le contesta Recuerda que Esa es una conversación Importante Pepe De persona ¿Cuál? Esta La que estamos hablando Ahorita Ah vale Pero sí Vale Del parque Vale Vale Sí Luego Subirse en una atracción Que da miedo No demuestra Que seas valiente Y Ryuji dice Tampoco es que los gatos puedan subirse Y Morgana dice ¿En serio? Y Ryuji Sí Podrías colarte Si te quedas en la mochila Pero seguro que vomitarías Y Ryuji dicen En fin Vamos a Downtown Ahora me apetece Y Anne dice A mí también Estoy más que listo Para subirme En las montañas rusas Y el gato dice Emana Morgana Mejor no me puedo vomitar En las atracciones Wow Y de repente Se introduce Una nueva persona Que desconocemos ¿Una nueva persona? Sí Persona ¿Cuántas personas tienes ya? No, no, no No, Pepe Una nueva humana Alguien desconocido Entra a la conversación ¿Pero humano O persona? Un humano No, no, no No, vale Creo que era ya Como aquí se distingue Una persona No me entra a la conversación Un humano No me entra a la conversación Vale ¿Ok? Sí Pues este humano Dice que es un chico simpático Y dice Disculpad Pero he visto vuestros uniformes Y esto Deis en el instituto Shuyin Y nuestros compas Lo miran bien confundido ¿No? Y Ryuji le dice Que sí Que te pica Ahí te contigo Uy eso Que te pica Es que no es tan castellano No sé cómo cambiarlo A latinoamericano Ahorita Pero mola, mola Que así te lo traduzco No, no me mola a mí En España decimos Te pica Pues te jodes ¿A qué pica? Pues te jodes Somos muy agresivos en España Con el lenguaje La verdad Con los insultos Con No No me gusta eso No juego mal para Lo cierto es que no la juego mal Me falta algo No ¿Qué puntería? Nadie dice Que los jugadores mal Fue uno de mis mayores placeres En Overwatch Pero me frustraba mucho Con Pharah Al principio No sabía volar Era un desastre Cuando empecé a manejarla un poco Puedo asbir Me da muy divertida Es como controlar Una dimensión más Con la altura Mierda Porque todo el mundo Era pp Se descoordinó tanto Porque si han ido Ese Reinhard Nos ha descuadrado un poco No fue Reinhard Fue Un pedazo humano A ver Que nos va a sorprender Ahí hay una La voy a dar Vale Me he cargado la torreta Estaba ahí por debajo La muy putilla Uy Me ha pegado Me ha pegado Me ha pegado La acabo de matar De todas maneras No puede estar volando Libremente Sin saber que tiene El enemigo Si si No a veces Los descubro Cuando me han pegado Un tiro Claro Hay que tener suerte De que no me maten No espera Me está dando algo Me está dando algo A ver Voy a hacer un poco Algo loco No Es que hay torreta Hay torreta Hay torreta Que se estoy separando No Estúpida La intención era buena Atacarles desde atrás Pero había torreta Me ha jodido la torreta Vamos a perder Porque se están separando Si de fácil Por eso vamos a perder Dice Joder Internet Ayuda Pues apenas llueve fuerte Se me va a la SID Dice Norby Joder Twitter ya empezó a poner asesinatos ¿Cómo? ¿Qué cosa vuelvo a repetir? ¿Qué dijo? Que Twitter ya empezó a poner asesinatos ¿Misas qué asesinatos? Es que el Twitter El Twitter de Norby Es muy raro Le salen anuncios de putas Ajá No sé qué tipo de búsquedas hacen Pero le salen asesinatos Le salen putas Ah, acaban de meter El asesinato Sí, un asesinato que ocurrió en Orlando ¿Verdad? Asesinato de Orlando Orlando México, ¿no? Orlando no está en México Orlando está en México Sí Orlando no Está en México No No Orlando es de Estados Unidos Ah, Dios Es verdad Dios Joder No, de verdad Ha sido un despiste No sé por qué Pero es que ¿Sabes por qué me he equivocado? ¿Por qué? Es culpa de un anuncio español En España Hay una salsa de tomate Que se llama Orlando Y el anuncio Y el anuncio Te lo ponen en tono mexicano Te dicen Orlando Aquí hay mucho tomate ¿Entiendes? Por esa mierda Me he equivocado No me chingues No me digas Que sí, que sí Te odio en serio No me digas No te vaya torreta Me acabo de cargar A mil kilómetros Me voy a esconder del Bob Tampoco es que hubiera lanzado Un Bob muy tremendo La verdad El Bob era una mierda Sí Entren, entren Espera, a ver No me va a salir esto Porque no tengo salud Si me das un poco de gine A lo mejor le meto una ulti No, no te gine No A ver, voy Ulti No, qué mal Me he chocado contra No, no, no Dime que no lo has visto Por favor Lo he visto Dime que has mirado Hacia otro lado Jajaja ¡Pero si es que no Me choqué justo Contra un muro Me di con una viga En la cabeza Vamos a que ahora Vengo con los cohetes Aquí es lo que es tuyo Mira, me he cargado al Reinhard A ver Vaya mío No, 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 no El Bastion Hijo de puta No tengo salud No tengo salud Voy a ver si puedo sorprender al Bastion Sí, quizá le pueda sorprender Me ha visto Pero Le he pegado Creo que le he pegado Le he pegado Sí Ahí va Pero ahora me ha jodido El Top John ¿Qué dijimos? Si hay un Bastion Primero matas al Healer Primero matas a la Ana Ya Pero la Ana es más difícil La Ana es complicada de matar Pero eres una para Estás consciente de ello, ¿verdad? Sí El problema es que tienen un Reinhard Entonces tiene que ser coordinación entre nuestros dos equipos Reinhard muere fácil, no te creas ¿En serio me lo he comido? ¿No me ha apartado tiempo? Primero las torretas Luego Ana Luego Reinhard Y por último Bastion No Bastion una vez matas a Ana Pero hay que matar a esa torreta No va a dejar de ser un señor ¡Mierda! Un segundo tarde y he muerto ¿Qué tontería? ¿Cómo puedo haber muerto ahí? Nuestro equipo ahora está escalándola Hay un báster de atrás Uy, estoy medio muerto Uy, me gustan todos Por cierto No sé, ahí tenemos a la gente corriendo ¡Gente, se dan cuenta que todo el mundo está atrás! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mmm! ¡Mierda! Dios, ¿por qué son tan estúpidos? No lo sé, ¿por qué están buscando alternativas? No, esas alternativas no van a funcionar Vale, Bastion ha muerto, ¿verdad? Sí, no dejen que me reviva Bueno, no tienen mercia, olvídalo Pero vale, Bastion nos vamos ¡No, carga la torreta, me carga la torreta! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, ya he revivido, Sebastián! mátalo desde el spa casi casi mató a la hija de puta no te concentras mucho en un solo objetivo, por eso estás muriendo, deja concentrarme no, pero es que estaba tirando la ulti, estaba tirando la ulti si, por eso estaba tirando, recuerdes que te deja que tu y recuerdes que tiene un Macri por que eso es la ulti cuando recuerdes que tiene un Macri si no te concentras en matar a la Ana y luego estás al aire libre, por que? por que casi la mato, ya por eso te digo, no te concentras mucho en matar un solo objetivo cuando sabes que tienen algo que te pueden matar antes que mates al otro y que va a ser sucediendo tu por cierto porque no se que hacer, voy a la desesperada ya, es que vamos a perder, hay que cambiar algo si, el Robin Flux provoca un bastion, necesitas hacer todo menos desesperarte, ok? ya, pero la tenemos perdida recuerdes que te dijeron un bastion, un Genji un Genji mierda no me da tiempo, no me da tiempo a coger a Genji voy, voy con Genji es verdad, es verdad, tengo que mecanizar eso Genji joder tampoco me da tiempo a funcionar un Genji ya, 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 ya no hay tiempo bueno, uff, uff, uff me cago la puta vamos, vamos, vamos no, no lae, 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 lae oh, que putada me había escapado me había escapado pero había tirado, he caído sobre el suelo de por qué no dios, por qué no me he sacado a Genji antes no puede ser, no puede ser no puede ser, no puede ser no, no llego, no llego no llego, no llego mierda me tenía que hacer me tenía que haber sacado a Genji antes por qué no me he sacado a Genji antes por qué no me he sacado a Genji antes por el pendejo dos formas Genji es bueno siempre, verdad es, es, es un héroe que es bueno siempre sabes manejarlo ¿eh? Genji es bueno si sabes manejarlo sí, pero quiero decir que es que es alguien que determinante siempre en toda partida, ¿no? o sea, no es como por ejemplo si es coño, a veces pues una orisa, si no estás coordinado, no te defienden, no vale para nada, pero un Genji siempre puedes hacer, ¿no? no, un Genji puede ser un inútil ¿cómo? un Genji siempre puede ser un inútil todos los seres pueden ser un inútil pero todo lo jugándolo medio bien no, sigue siendo inútil bueno pues te aseguro que he hecho más con ese Genji al final mira, vamos a hacer algo he hecho más con ese Genji al final que lo que he hecho ok, vamos a hacer algo pero vamos a hacer algo, vamos a poner objetivos claros, ¿ok? ¿ok? ok, cuando juegues tanque te vas a concentrar en proteger al equipo y tratar de hacer ataques coordinados ok cuando juegues daño, te vas a concentrar en hacer lo que dice, daño entonces, aunque haya una barrera aunque haya nada aunque haya un enemigo, aunque no le des un Headshot haz daño todo el daño que puedas daño, 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 ¿ok? inclusive a barreras concéntrate, daño y curación lo único que vas a tener que hacer es concentrarte en ver a todo lo que están haciendo todos tus compañeros y curarlos y concentrarte en tu propia supervivencia ¿entendido? esos son los únicos objetivos que tienes que pensar cuando estás usando cierto rol pero yo no sé y tú parece que te estás entrando más que eso entonces ahora mismo tienes Genshin concéntrate en usar tu ataque de distancia cuando estés a distancia cuando estés cerca usar el ataque de cerca y hacer daño no importa lo que sea torretas de simetra torretas de torbion escudos si ves a alguien le haces todo el daño que puedas inclusive de lejos o si se encuentra en otro lado daño, daño concéntrate en solo el daño que puedas hacer ¿entendiste? mhm ahorita concéntrate en puro eso 4 3 2 tampoco te arriesgues ¿sabes? mhm como lo estás haciendo en Flash pendeje... pendejeando como podrás observar si, lo veo como acabo de hacer yo bien duro k k daño, daño, nunca dejes de disparar Ya, sí. Tengo poca puntería, pero bueno. No importa, no importa. Es que nunca necesito entrar. ¡No! ¡Dale, dale! ¡Y una diva a la derecha! ¡Y una diva a la derecha! ¡Y una diva a la derecha! He utilizado esto para escapar. ¡Mierda! ¡Y una diva a la derecha! ¡Y una diva a la derecha! Esto va a capturar. A ver, voy a ver por si puedo ir por aquí por el muro. ¿Vais bien? ¿Vais bien? ¿No es bien? Sí, estamos bien. Vale. Me gusta Kenji. Es un personaje que quiero dominar. Es muy potente. De hecho, cuando hay un Kenji bueno en una partida es una pesadilla. No sé. Jode mucho. Ahora, sigamos hablando de estrategia. Ellos tienen ahora mismo un Hanzo. Un Hanzo es muy fácil que te mate estando al aire libre cuando estamos en la ciudad. Sí, es muy fácil. Eso es muy fácil. Tremenda última. Me acabo de comer. Es muy fácil que te mate estando al aire libre con una flecha o con el dragón desprevenido. Entonces, debes... No te pongas en aires libres cuando hay un maldito Hanzo. Lodo. Tienen una diva. La diva puede acercarse hasta ti en cualquier momento pero no creo que sea tu problema si sabes usar bien un Genji. Y voilà. Ya que el único problema, yo creo, es el Hanzo. Deja de ponerte en posiciones predecibles o el Hanzo va a estar matando a todos. Ah, sí. No, bueno. No me habían matado, ¿eh? Me ha matado... Bueno, entre tu marido. No. Tiendo ahorita. Hostia, qué bueno lo que acabo de hacer. Eso lo hizo en Macri y acabo de verlo, ¿sabes? Eso fue en Macri. No, pero yo le he debilitado con una... No, no, porque te estaba viendo. Eso fue en Macri. No jodas. ¡Uf! ¡Qué puta me nerfeo! ¡Por un pelo! ¡Por un pelo! No me he dado tiempo a meterme... No me he dado tiempo a meterme por un pelo. Y lo consiguen por esa puta diva. ¡Hija de puta! ¡Maldita hija puta! ¡Puta maldita hija puta! Lo que más me jode es que no me he escapado por... No sé, 10 centímetros de pared. Me gusta el dash porque también lo puedes utilizar para escapar. Sí, sí, el dash tiene muchas opciones a tu disposición. Estos juegan bien, ¿saben? Cuando me pongo el escudo, ¿saben? No atacar. ¡Venga, la voy! Podemos hacerlo, si no nos sorprenden. Hay un John Kratz. John Kratz. No, mentira, no. Sí, sí, John Kratz. Hay una humo y la atrás. ¡Hostia, hostia! ¡Hostia, le he pegado a uno! ¡Mierda, no veo! No jodas. A ver, el dragón. ¡Mierda! Me he escapado gracias al dash. ¡Oh, Dios mío! Este mapa es una puta mierda. Y no he podido escapar con el dash ahora. Nos lo han hecho dos veces esto. Tengo hambre, dice Norgue. Me gusta mucho jugar con Kenji, ¿eh? Creo que va a tener que ser una cosa... Creo que va a tener que ser una cosa como Farah, ¿sabes? Jugarlo, 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 jugarlo. Y habrá un momento en que le pillaré. Ya veo, ya veo. No lo estoy jugando mal, ¿eh? Para no... Es que actualmente creo que da un cambio en Overwatch. ¡Hostia, no! Me he salvado por el doble salto de las bombitas. ¡Mierda! ¡Oh, qué buena ultima de Overwatch! Sí, 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 sí. ¡Esa son las que... Ya, 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 ya. Te entiendo. Las que anulan el resto. Vale, 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 vale. Es que nunca había... No sabía que era para eso. Se ve... Creía que era para... Para iniciar... Para dar defensa. No, eso es estúpido. No, 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 Pepe. No, eso es estúpido. Eso es muy estúpido. No, 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 no. No jodas. ¿Dónde está la rueda? ¡Ay, qué putada! Si llego a tener munición, podría matar la rueda. Vale, he matado a... ¡No jodas! Buadís, él me está. No jodas. No jodas. ¡No jodas! Reflecta, refleja No puedo, no puedo ¡Oh, hijos de puta! No tenía nada ¡Qué hijos de puta al final! ¡Qué hijos de puta! Sí, no Con lo que hemos aguantado ¡Cabrones! Va, voy a seguir, voy a seguir con Kanji Ok Eh, Pepe, continúa con la conversación de persona Recuerda que esta parte es importante Eh, sí Pues Ryuji le dice Sí, que te pica Y pues este hombre que dice que se llama chico simpático Perdona, es que voy a hacer Aquí también sabes qué decimos Perdona, perdona ¿Qué dice? Te pica, pues te rascas Eh, ok Lo decimos, es que aquí lo decimos Joder, me pica, te pica, pues te rascas Vale, perdona, sigue, perdona Ok Este contesta Estaba de paso y me ha parecido que lo más educado era saludar Cómo vamos a rodar juntos Ah, perdonad mis mudales Me llamo Goro Akechi Goro Akechi Goro Akechi Y Ann dice Akechi Y Ryuji dice Rodar Gaya, ¿eres famoso? Y Akechi Y Akechi dice He salido en la tele un par de veces Oh Y pues Ann va a contestar ¡Hala! Y Akechi dice Tendréis que disculparme, estaba solo de paso Debo marcharme Tengo que asistir a una reunión sobre el rodaje de mañana Así que os vas a comer panqueques ahora Hoy me he almorzado y tengo un hambre Y pues nuestros compas se miran confundidos Y Ryuji dice ¿Eh? ¿Panqueques? ¿Qué dices? Y Akechi dice Uy, me habré equivocado Me parecía haber oído algo sobre unos panqueques Pero igual Bueno, nos vemos mañana Listo, se acabó la parte importante Y pues Ryuji dice Tiene pinta de ser un artista o presentador emergente O algo por el estilo Pero vamos Con ese pelo en la vida será famoso Mande, ¿qué me vas a decir? No, que ¿quién era? ¿Quién era quién? Ojo, no me gusta ninguna de las skills que tengo de ¿Quién era quién? Me acabo de perder Uno que han visto Goro Akechi ¿Qué tiene? No me acuerdo ¿Cómo que? ¿Cómo que no te acuerdas? No me acuerdo Es que has dicho Lee lo último Lo último que has dicho Que ha venido alguien Que vino alguien Que vino un humano Y que se unió a la conversación Y le dijo Oh, sí, me parecía educado saludar Bla, bla Soy Goro Akechi Vamos a rodar juntos Escuché que querían ir a por unos panqueques Y oh ¿Panqueques de qué hablas, tío? Dice Ryuji Y Akechi dice Oh, me habré equivocado Bueno, de todas maneras Me tengo que ir Adiós Vale, ahí se va Diría que se va Sí, porque está ocupado Rodando Vale Ah, vale ¿Te queda todo claro? Sí ¿Encuentras la parte importante De lo que está ocurriendo aquí? No O sea, me he enterado Pero no me he enterado De lo importante Excelente Me alegro No Necesito algo No, vale Pues le he metido el dash Mi pelea Mi pelea con una diva Ha sido jodida Me ha ganado ¿Tiene un bastión? No Yo me he enfrentado a una diva Y me ha ganado No sé si eso es normal Dice Norby Empezó a llover más fuerte Se me va a ir el net No quiero help Dice Norby Norby te pica Pues te jodes Te jodes Eso no lo decís en México No Lo de te jodes No lo decís en México ¿No? Sí Ah, sí Es súper agresivo Te jodes Pues calas Pero joder ¿Lo utilizáis? No lo utilizáis mucho ¿No? Lo utilizáis más chingar Te chingas Sí, pero Chingar sí Pero también usamos joder Oh No me sale No me sale No me sale Necesito Hostio a los demás Aquí también Tío ¿Qué pasa tío? Aquí es güey Aquí es tío O tronco O también decimos tronco ¿Qué pasa tronco? ¿Qué pasa güey? De hecho hay un chiste muy cruel Aquí en España ¿Qué es? ¿Cómo saludas a un paralítico? ¿Qué pasa tronco? ¿Cómo? Hostia no jodas ¿Cuáles son las chicas? No No Hijo de puta El Macri ¡No! 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 Lo que concluyo Lo puedo desmontar Mira, déjate Repito la conversación Y a ver si te das cuenta Si no, pues ya ni modo Ya, pero Es que no entiendo Por qué es importante Si están hablando de panquenques No entiendo Qué trascendencia Puede tener para la historia Hablar de panquenques Se me escapa Ok, ok Déjate lo repito Ok Pues a ver Vamos a ver Ok, a ver Vamos a ver Empezamos con nuestros amigos Quejándose de que Pues no querían ayudar A los de la tele A hacer lo que Pues así No, a mover los cables No querían ayudar Porque pues Qué flojera ¿No? Luego Luego de repente Proponen Que después de salir Del lugar Este de grabación Proponen ir a Ir a Ir a un lugar Para comer Y Morgana Dice que pues Oh, ¿qué les parece ir a comer panqueques En ese lugar? Y Ryuji Oh, sí Pues ese lugar Se llama Downtown Y está cerca De un parque de atracciones Y siguen hablando Respecto Y de repente Llega Akechi Y Akechi Dicen Otra que ching Otra que ching Como la de ¿Qué? Que ching Que ching Que ching Que ching Akechi ¿Cómo se escribe? Akechi Vale Akechi 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 Vale Entonces ¿Vale? Es mismo Akechi Luego llega Akechi El que Recuerda El humano El humano Que se unió En la conversación Ese mismo Se llama Akechi Se introdució Después Se introdujo Después Pero esencialmente Dijo Que era parte Del equipo De firmación Del lugar Y que ha aparecido En la tele Una que otra vez Y eso es lo principal Y luego dicen Oh sí Ustedes dijeron Que iban a comer Panqueques ¿No? Y pues nuestros Compas se quedan Confundidos Y luego dicen Sí Vamos a comer Panqueques Y le dicen Y pues este dice Oh no sería mala idea Pero luego Al final Se cancela Porque pues dice Oh no esperen Estoy muy ocupado Bueno será otro día Y se despiden Sigue sin entender Pero Sí pero se despide Pero por qué Porque no hay panque Es que no entiendo La relación con los panqueques Quinten por piano Si me da una llamada Y dice Oh perdone Me estoy ocupado Tengo que ir a grabar Será otro día Adiós Ah es malo también No pero no entiendes Yo creo que se escaquea Se escapa porque los panqueques Le sientan mal Algo así No jodas Todavía no lo cachas Todavía no lo cachas Están de que pues De que pues Hay una cría Atrás tuyo Pero si es que estaba Matando al bastión Estaba a punto de matarlo Oh dios Ay por cierto En las últimas dos partidas Las siguientes Venga vale Ok Entonces continuo Yo quiero más Yo quiero más Yo quiero más Y luego de repente Dicen Oh después De repente Ah ya luego Después de eso Anne dice Oh si es cierto Después de esto Podemos ir a donde queramos Podemos ir a donde queramos Y de repente Morgana 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 dice A ver voy a poner La borrada Vale ¿Cuál? No Puto Puto Hijo de puta Chal Joder Era buena opción Era soltar la ulti De Torbjorn A todo el centro Y joderles Pues justo Me he topado En la puta cara Con un Con un Macri Me ha aturdido Me ha anulado la ulti Me ha matado Hijo de puta Puto asco De hijo de puta Oh que bueno Hostia la baby Que bueno dice No no A mi no me ha hecho Ninguna gracia Mierda Continuo Entonces de repente Morgana Morgana dice Que Claro si Habio un Habio un lugar Que ofrecía Panqueques Por aquí No tortitas Como ustedes la llaman Habio un lugar Que ofrecía Tortitas Por aquí No Y pues Pues Ribigi contesta Downtown Y luego Morgana dice Oh si es un parque Atracciones Podríamos ir Y de repente Llega Akechi Que luego se introduce Como Akechi Y este dice Oh si Hola Pues me parecía Adecuado saludarlos Porque tal vez Estamos en el mismo Programa de grabación Luego le preguntan Pero quien eres Y pues él se presenta Soy Goro Akechi Y si no Y luego también Oí que estaban hablando De ir a por tortitas O panqueques Vamos tortitas Y panqueques Es lo mismo Oí que querían ir a por Por panqueques Y quería ver Si me podía unir Y pues Nuestros compas Se quedan confundidos Nuestros protas Y luego lo miran Y le dicen Si vamos a por panqueques Algo que te interese Y de repente Él recibe una llamada Y dice Oh perdón El mes El otro día Ahora mismo Está algo ocupado Pero lo consideraré Y se va Pero Sigo sin entender Lo importante O sea que el tío En cuanto oye Hablar de panqueques Y tortitas Primero pregunta Oye ¿Están hablando de esto? ¿Están hablando De ir a por panqueques? ¿Y luego se va? De luego se va Porque recibe una llamada Que le dice Que se tiene que ir Pero la llamada Que tiene que ver Con los panqueques No tiene nada Que ver la llamada O sea No se fue Porque necesitaba De entender algo Que le dijo Le dijeron en la llamada ¿Y por qué es importante La llamada? No entiendo Porque está en un centro De grabación Y le pidieron Que tenía que grabar En algún lado Pero eso no es Lo importante ¿Que aparezca De repente Como si estuviera Espíando? No Bueno Ayúdame Dame una pista Si Si no Bueno Te dije Que ya no iba A decirte nada Vale más Que te quede Esta escena En el oído Y que no la pierdas Vale Y pues ya Hasta ahí me quedé Ahorita voy a terminar La historia A ver Hay una Para por aquí Si ¿Dónde está? Puta Uy Esto no me va a salir No me va a salir Mierda Tan difíciles Son las putas partidas Dice Norby Pero más cuando uno es pequeño Le dice así Alguien mayor Pero de confianza Y de cariño Le dices tío o tía Ajá No Aquí lo decimos Entre colegas Entre iguales Es como decir colega O amigo Vale más que no olvides Esta conversación En serio Vale Pero me sorprende Que eso sea tan importante Si están hablando De Pankenkes Y ha recibido una llamada De grabación Yo creo que es otro malo Porque en cuanto salen Es un poco obvio En cuanto salen personajes Así como raros Hacen cosas como raras Eso es un titano Eso no te lo puede ocultar Es un millón Pero no olvides Esa no es la parte importante Esa no es la parte importante A ver si puedo Coño me he perdido Ah por aquí están las escaleras ¿Por qué tú estás Tanto inseparados? Otra vez Esas partidas De que se van a la puta mierda Cuando se quieran Y se les da un chanto Que buen sitio Estoy con muy buen sitio Nooo La Pharah La Pharah Fucking Pharah Es otra partida Oye Están siendo partidas Muy Desiguales ¿Verdad? Muy desiguales Hoy Prácticamente todas No ha habido ninguna No ha habido ninguna De estas Alguna un poco ¿No? De estas que es Luchado Luchado ¿Sabes? Tipo Tipo competitivo ¿No? Que a veces hemos tenido De estas son preciosas Sobre todo cuando ganas Ya Ya es brutal Muy Muy desequilibrio Mucho desequilibrio Si ¿Sabes lo que más me duele De esta partida? ¿Sabes lo que más me duele? ¿Qué? Que es la penúltima Oh Pobrecito La salida es la penúltima No Me digas eso Te lo digo No Que no termine Que no Me lo estoy pasando muy bien Aunque está siendo un día raro Estoy aprendiendo cosas hoy Sí Muy bien Porque me llenas de orgullo Aprendiendo cositas Tengo hambre Me voy a probar algún rato De la cocina ¿Qué te vas a robar? Creo que hay galletas Galletitas Sí ¿Te gustan? ¿Te gustan las galletas? Sí Claro Galletitas Galletas Las mojas y tal ¿O cómo? ¿O te las comestan? No Solo galletas Sí A mí me gustan también secas Así tal cual Me gustan las de avena No sé por qué me gustan Las galletas de avena ¿Por qué? Es que Bueno no De hecho no he probado Leches de avena No están mal Olvídalo Me arrepiento Es que no me gusta la avena sola No no Claro La avena con leche es asquerosa Sí De verdad No entiendo Es como De todas formas Yo lo he comido De pequeño ¿No? Pero dices ¿Cómo he comido yo esta mierda? Que he comido cosas como Pues eso Cereales con leche Generalmente eso está malísimo Son cosas que solo puede tragar un niño Está claro Porque le engañan Sí Cómete esto Y bueno Ah vale Va Pero hasta siendo de pequeño No te creas que me hacían mucha gracia Lo de los Los cereales Se supone que eran buenísimos No tenían fibra y de todo Pero era una cosa muy mala Sí ¿No? Cereales con leche Ay que bueno Fíjate con quién voy a jugar Hoy es día experimental Con quién Oh dios Esto va a salir Esto no va a salir bien Estoy aquí con un huido Buenísimo Trata de seguirme Ven Te voy a enseñar dónde es Trata de seguirme Follow me Follow me Pero es que no sé quién eres Vale Sí Soy Mercy Ven aquí Ven aquí Sí Sí Te sigo Te sigo Ok ¿Ves que te puedo subir a esta parte aquí arriba? Súbete a eso Aquí Ahí Ahora espérate Ahí Viste ahora Que tengas otra vez el de Apple Trata de subirte a esta parte que estoy distrando A esta parte de aquí Ahí No sé si voy a hacer capaz Ahorita que tengas otra vez el para subir Trata de subirte ahí A ver A ver Voy a curar Pero ahorita que lo tengas Aquí estoy Aquí estoy Pero me caigo Espérate Espérate Pero me caigo Me caigo Me caigo Me caigo Es que No ¿Por qué te caes? ¿Qué haces? ¿Por qué te puedes caer? Porque ahí no 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 tiene Mierda ¿Sí te puedes quedar ahí, Pepe? No puedo Me caía Me caía Te lo juro que me caía No, no, Pepe Ahí te puedes quedar quieto Estaba No, no, no Me caía Te lo juro que me caía Ahí puede estar miles Ahí Estaba miles de veces ahí ¿Qué puedes quedar? Pues me caía Estaba en el circular O no, o sea Me caía Te lo juro que me caía No, no, Pepe No te creo No te creo No te creo, Pepe Algo Te vas a hacer puesto justo En la que no En la que te caes Ah, bueno Claro Pero a ver Tienes que meterte en la plataforma Pero es que ese lugar Es buenísimo Porque te puedes ir de atrás Hacia adelante Puede ser lo que se te dé La regalada gana A ver ¿Lo ves ahí? A ver, Pepe Estoy aquí a tu lado ¿Me ves? Sí Ok ¿Ves que estoy esperando Y ahí, verdad? Hay como una plataforma En ese lugar Sí, pero la parte baja O alta O sea Encima del círculo Es que ahí me caí ¡Alta! ¡Alta! Estoy esperando ¡Uy! ¿Qué hiciste? La locura Hostia, es que soy muy malo Con esta, eh Uf Soy terriblemente malo Soy muy malo Con esta mujer No quiero que sea la última Pero ahí, Pepe ¿Ves que hay una plataforma En la que te puedes poner? Y es que es un tejado Y es que el tejado ¡Ya te puedes poner, Pepe! A ver, mira Me voy a ir ahí Es que no puedo subirme tan alto Con Mercy Sí, creo que te he entendido Pero me caigo No, a ver, Pepe Ponte ahí Voy para allá Voy para allá Voy a tratar de subirme Ahí con Mercy A ver A ver, espérame Estoy tratando de hacer esto Que no me falle Ahí está Aquí te puedes subir Ahí está ¿Ves? Estoy subida Vale Hostia, a ver ¡No! ¡Me caigo! ¡Sí que me he caído! ¿Por qué me caigo? ¿Qué estás haciendo? ¿A dónde estás haciendo? ¿Por qué coño me caigo? Me escurro, me escurro Te lo juro que me escurro Te estás metiendo justo en la parte En la que te escurres Aquí hay una plataforma En la que te puedes poner Y estas en las que te escurres ¡Ah! No me jodas Vale ¡Hostias! ¡Joder! ¡Qué puto trayazo Le he pegado en la cabeza Al 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 Hostia ¡Qué trayazo Le he pegado Al 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 pobre desgraciado De De Top John ¡Lol! ¡Hijo de puta! ¡Bua! Esto no me iba a salir Claro ¿Cómo me iba a salir eso? Ya lo veía yo Bastante imposible Tenía un muy buen Roadhog Me asusta Ya Me ha matado el Roadhog No he podido hacer Ya te entiendo Pero ahí te pueden matar igual ¿No? Ahí sí Pero es Pero es un lugar muy bueno Para disparar Desde donde quieras Porque te puedes cambiar De si te vas adelante ¿Recuerdas la parte En la que te deslizas? Pues resulta que Si no te caes Y si lo haces bien No te vas a deslizar Hacia abajo Te vas a deslizar Hacia el otro lado Y puedes disparar Del otro lado Pero en esa parte Mira si quieres Ahorita antes de irme Voy a hacer un juego Personalizado Y te voy a enseñar ¿Va? Vale Vale Va, va, va Pero ese lugar Es buenísimo De hecho puedes ir Desde abajo Pero te dije Que te subieras Desde esa plataforma Si es que me estaba Poniendo la parte circular Si Yo entendí el concepto Me estaba poniendo La parte circular Y no un poco antes Y ahí te resbalas Efectivamente Si te resbalas ahí Era incorrecto Lo que yo decía Pero era incorrecto el sitio Exacto Vale, vale Ese lugar es buenísimo Te lo juro No estoy teniendo buen día Bueno, ha habido momentos Se ha habido momentos buenos No tengo No estoy como el otro día Aquí también hay un lugar Muy bueno Bueno, es que no es que sea Tan difícil de pensar Solo es subirte En la parte de aquí En este mismo lugar Te subes ahí Eh Me imaginaba ¿Qué vas a decir ahí? Me imaginaba Que ibas a decir ahí Bueno, nada más Tienes que tener punteriores De lejos Mira, hay una torreta Me la voy a cargar ¡Ay! Joder, que hija de puta Le da tiempo a girarse Hay una Ah, es otra es tuyo Ya No he visto tarde Bueno, mira No, no, el equipo está medio inútil No, vale ¿Por qué la torreta está tan tan Tanto? A ver, vamos a hacer otra cosa ¿Qué tal es? Eh, me he sacado a tanque Me he sacado a... ¿Por qué era hasta válido? A Reinhardt No, mierda Terrible el rock Es un smurf Estoy sin salud Estoy sin salud Estoy sin salud Me voy para atrás No sé ni para dónde Cuánta salud Me entubo ya Es un puto smurf, ¿no? Voy a intentar entrar en el centro Mierda, si estás Buah, qué mal me está saliendo, ¿no? Te arriesgaste, te arriesgaste No puedo hacer nada Pero he matado a dos Puta, he matado a tres He matado a tres Me ha salido bien El rock sigue Está soltando ulti, además ¡Hostia, mierda! ¡No! ¡Hijo de puta! Uf, me he salvado Por la habilidad ¡No! Quiero morir El rock está atrás Espera, voy a capturar Voy a capturar Voy a capturar He acertado Sacándome al rock Aunque está difícil, ¿eh? He acertado sacándome Uy, al rojo Al... Al ringer He acertado Bueno, voy a reservar escudo Lo tengo casi muerto Lo tengo casi muerto Lo tengo casi muerto Pero es que está yendo por atrás Le voy a meter ulti Muerto, muerto Muerto Lo he matado Ha salido bien Ha salido bien No jodas en Meteor ¡Mierda! Me mata el Bob Muere Bob Muere Bob ¡No! Me han matado el Reinhardt Eso no es bueno Me han matado el Reinhardt Me he desprotegido He hecho el mamón He hecho el mamón ¡Uf! Un tono es bueno Me he matado a alguien ¡Vamos! ¡Vamos, feliz! ¡Te desnaste demasiado! Ya, pero es que Había que entrar ¡No, bebé! Se entra en equipo No se han traído todavía Pero... No está en 99 No hay nada que hacer ¡Espera! ¡Correta enemiga! ¡Ni entra en nada! De hecho, parece que ha servido Lo que he hecho Porque les he destentado ¡No! A ver, no llego ¡No llego, no llego! ¡Seguid, seguid, seguid, seguid! ¡Seguid, que voy! ¡Seguid, que voy! ¡Seguid, que voy! ¡Seguid, que voy! ¡Entro, entro, entro, entro! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡Dame salud, dame salud! ¡Es a la derecha, es a la derecha, es a la derecha, es a la derecha! No tengo, no tengo pa' tirarle No tengo pa' tirarle Me quedo sin escudo, me quedo sin escudo ¡Jodido! Doy la vuelta, recupero escudo ¡Oh, no, no, no! ¡Hijo de puta! ¡Me ha atacado un... Un soldado por detrás ¡Hijo puta! ¡Ay, ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay está intenso pero no fíjate así hubo una opción sacar ahí al reyjard pero no jugada destacada chale y esto cojo bueno yo ya me voy retirando vaya vaya un lamento un lamento humano es un lamento muy intenso por lo que puedo ver muy intenso pobrecita un lamento terrible y desconsolado y y anhelante desesperado solitario desgarrador doloroso o pobrecito dolido suplicante si arrastrado con frenesí solicito si sabes que para olvídalo me despido que me ibas a explicar de lo de que te voy a explicar lo de huido un momento ok un momento un momento un momento un momento un momento si puedes esperar unos momentos verdad si claro claro por supuesto muy bien excelente unos momentos por favor un momento un momento un momento un momento un momento un momento ok acepta esta invitación mi grupo por favor le doy aceptar verdad si muy bien ahora yo creo esto rechazar que verbo más horrible pero me pero cuidado que esto es el templo de anubis ya lo sé no me vas a poner en tu grupo que que estaba haciendo eso cabrón vale bien bien cual cual era el mapa era ilios el mapa era si ilios si ilios día bonito pero me he encontrado un poco perdido las partidas eran muy ah eran muy si muy desequilibradas es es algo como se estoy viendo como se modifican estas mierdas no 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 ah 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 ilios ah 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 está en el que dios que me cómo funciona esto no nos Te has unido a un escuadrón Ay, tengo ganas de estornudar A ver si me sale Qué putada cuando lo vas a perder No, se me escapa No, no No, no No me sale Pues que te sale No me sale, no, no, lo pierdo Ok, ya está, Ilios Lo he perdido, me he perdido el estornudo Oh no, porque sí Todo mal Ilios Es como decir ellos Pero en griego ¿Es él? No, no creo Ok, vamos a ver, comenzar Vamos a esperar que nos pongan un map Porque si no voy a llorar Creo que es este mapa, sí, Ilios No, tiene tres Recuerda que tiene tres Recuerda que existen tres Agarra a Widowmaker No, yo la tengo, ok Agarra a Widowmaker No, es que nos puso en el otro puto mapa Ok, sabes que vamos a hacer lo siguiente Ven, sígueme Vamos a capturar el punto hasta que nos cambie el mapa que quiero Vale, ya te entiendo Sí, sí, sí Además, como estamos solos Usted, qué guay Estas partidas molan mucho para Para subir el ánimo Después de un montón de derrotas Lol Bueno, a ver Esperando jugadores Ah, no, está esperando jugadores Vaya putada Vamos a ver No podemos capturar Porque está esperando Está esperando jugadores Y por qué espera jugadores Porque está loco Pues si está esperando jugadores No vamos a poder nunca Es lo que estoy viendo Pero Quizá esto sea igual, eh Mira ¿Qué? Esta parte quizá sea igual No, no es igual No es igual ¿O sí? Bueno, sí, a ver Tiene un poco el mismo planteamiento Sí, sí Sí te puedo subir aquí A ver Nada más que el otro es más alto Ahí va Bueno, estás cayendo Sí, es que me caigo Porque no controlo bien el salto Es justo en la esquina esa Sin ir al tejado curvo ¿Verdad? Exacto, exacto Ahí Entonces Y ahora Esto te permite Si saltas bien Te permite ir hacia el otro lado A tu libertad Claro, si no te caes Es que aquí es más inestable Aquí es más inestable Pero es lo mismo, ¿verdad? O sea, es justo Es justo El espacio plano entre lo curvo Exacto Y te permite ir hacia donde quieras Puedes irte al lado contrario O hacia este Y al lado contrario No me sale bien Tienes que moverte Tanta Es ahí, es alta Bien, vale, ahí justo Vale, es cuestión de controlarlo Y a lo mejor voy a ver Voy a ver lo plano esto Si me puedo desplazar a lo plano No, ese no Lo plano te caes Te caes Pero vamos Lo mismo es en el otro Sí, te caes Ah, pero mira Migo al otro lado Lo mismo es en el otro Te puedes cambiar Hacia el lado que quieras Y es bastante conveniente La verdad Es un buen sitio Para Wido Si es que no te descubren Ahí arriba Y te puedes estar Cambiando el lado Al que se te dé la gana ¿Sabes? Puedes llegar hasta aquí Con el grapple No es necesario Que te subas a esa plataforma Directamente puedo Claro, puedo Con el gancho subir ahí Claro, directamente Sí Nada más que la otra vez Te lo mostré así Porque pues Estaba jugando con Mercy Si no podía hacer Lo que estoy haciendo con Ash Perfecto Pero sí Esencialmente Esto es divertido Me pega un tiraco Con Torjeon Espectacular Y pues sí Es un buen sitio Para Wido Te recomiendo salir Ah, bueno Me retiro Ahora sí Salir al escritorio Upsis Vale ¿Me cuidás? Me he quedado solo Me he quedado solo Sí, te puedes salir Pero tú te volviste El posto de la partida Porque no me tienes ¿Qué hago solo en un mapa? ¿Qué hago solo en Ilios? Con todo cerrado ¿Cuánta soledad? Claro Si hubiera un bar abierto Bueno Estoy solo en un mapa Que no hay nada Imagínate Que dé asignación Cosas, Pepe ¿Qué cosas? Yes Bueno A ver, Pepe Te me cuidas Que no Que de repente Un grupo de delincuentes Invadan tu casa Y te roben todo Oh Y que Y que de repente Un día despiertes Y todas tus Todas tus Todas tus ventanas Y puertas Hayan desaparecido Ups Hostias Eso no mola Vale No sé Se me ha ocurrido Una cosa muy rara Que durmiendo en la cama La cama No se multiplique Y quede una debajo De otra Con lo cual Vayas como subiendo ¿Sabes? Y así indefinidamente Vayan multiplicándose Las camas de debajo Hasta que llegues A una altura del cielo Bueno Y llegues hasta A conocer a Dios Wow Y luego pues Que un meteorito Pequeño Invisible No vaya dirigido A ti Y te den la cabeza Me encanta Que digas cosas malas Y de repente Digas que no subas Que no subas Hasta el cielo Para conocer a Dios Y me encanta Que sean cosas malas Pero es que Conocer a Dios Puede ser malo No 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 Que está todo el día Comiendo plátanos Y rascándose la barriga Menuda decepción Se cancha No puedes vivir con eso Vale Pues venga Vámonos Let's go Vámonos Vámonos Hoy es más prontito Parece Ay Quiero más Overwatch Quiero más Overwatch Aunque hoy andaba más frenético Menos Menos centrado Tiene sus días Pero mejor estar frenético Que Ha habido momentos muy buenos Que juegazo Juego líder del canal El más jugado Cerca ya creo de 270 vídeos Wow Muy wow Bueno Pues vámonos Hay que irse yendo Vámonos yendo Vamos Para Vamos Vamos 3 2 1 Vámonos 3 2 1 Vámonos 1 2 3 Vámonos 3 2 1 Vámonos Es como una escalera 1 2 3 3 2 1 1 2 3 3 2 1 1 2 3 3 2 1 Yeah Oh yeah Viva el rock and roll Vale Pues venga Con estas dos Siu 신나 Taos Here 1 2 использiqué smir 2 2 7 1 2 2